Actualmente es profesora de la Universidad Técnica Particular de Loja, de la sección de Filosofía y Teología. Ella hoy les va a impartir el tema ética personal y de los negocios, que ayudará precisamente al módulo de ética de los negocios, no solamente en la formación humana, científica, sino también en la forma de cómo actuar, cómo proceder. Por lo tanto, les invitamos a ustedes a estar atentos y les dejo con la doctora. Bienvenida, Ángel. Muchas gracias, Roberto. Buenos días con todos. Para mí también es un inmenso honor estar aquí para reflexionar juntos a un tema tan importante como es la ética en la vida personal y en los negocios. Si vivimos de una forma ética, honestamente, quiero decir, en la vida personal también lo haremos en los negocios. ¿Por qué debo ser ético? ¿Por qué debo ser honesto? Vamos a fundamentar qué es el ser humano. Los derechos humanos ya recogen quiénes somos. Debemos tratarnos, dice, fraternalmente unos con otros. Tenemos un origen común, tenemos un padre común. Por lo tanto, cuando yo estoy con una persona en mi vida personal o en mi vida familiar o en mi vida social, profesional, tengo que tener en cuenta que con quien estoy es con un hijo de Dios. Todo ser humano tiene una dignidad, dicen los derechos humanos. Los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia deben tratarse fraternalmente unos con otros. Por lo tanto, la dignidad la traemos puesta. Sabemos que el ser absoluto, que Dios ha creado el espíritu de cada ser humano, lo ha infundido en el psicosoma en el momento de la concepción. Nuestros padres no pueden darnos el espíritu, lo que es lo fundamental en nuestra persona. Por lo tanto, tenemos un padre del cielo que nos lo ha dado. De ahí el carácter sagrado de todos los seres humanos. Pero somos perfectibles, somos defectibles. Podemos elegir el bien que nos construye o el mal que nos destruye. Sabemos que estamos creados para el bien, pero no siempre lo hacemos. Sabemos que somos seres relacionales. ¿Qué es la ética? La ética es el modo de estar, es nuestra casa, la forma de ser, la forma de realizarnos. Dicho suave y brevemente. No podemos evitar elegir. Debemos elegir siempre. Si escogemos el bien, nos perfeccionamos y nos construimos al tiempo que convivimos en el amor, respeto y paz con nuestros semejantes. Si escogemos el mal, nos destruimos, nos degeneramos, corrompemos y hacemos mucho daño a los demás. Filósofo Kant, el agnóstico Kant, decía que somos libres y responsables de nuestros actos y aunque no podamos demostrar racionalmente la existencia de Dios si anhelamos una justicia perfecta que no se da en este mundo. Por ello es necesaria la existencia de Dios, discepcionamos y nos construimos al tiempo que convivimos en el amor, respeto y paz con nuestros semejantes. Si escogemos el mal, nos destruimos, nos degeneramos, corrompemos y hacemos mucho daño a los demás. Filósofo Kant, el agnóstico Kant, decía que somos libres y responsables de nuestros actos y aunque no podamos demostrar racionalmente la existencia de Dios si anhelamos una justicia perfecta que no se da en este mundo. Por ello es necesaria la existencia de Dios, dice Kant, y la inmortalidad del alma para recibir la justicia y felicidad o infelicidad que merecemos por nuestros actos. Méndez afirma que los valores morales son las mismas perfecciones de Dios, estudiando la axiología. En él, dice Méndez, las perfecciones son infinitas, en nosotros finitas, pero son las mismas perfecciones. Dios es la verdad absoluta, nosotros buscamos la verdad, estamos hechos para la verdad, para el bien y para la hermosura. También Scheller y toda la axiología del estudio de los valores nos están diciendo que hay que fundamentar nuestra conducta. Si Dios no existiera, todo estaba o todo estaría permitido. Sabemos que no todo está permitido. Por lo tanto, Dios existe y se hace oír en la voz de nuestra conciencia moral. Allí, en nuestra conciencia, notamos el ¿debes hacer esto o debes rechazar lo otro? Si realizamos el deber ético, notamos paz, alegría, buena convivencia. Si no, notamos remordimiento, intranquilidad, que se traducen en agresividad. Aunque nadie nos diga nada, ni sospeche lo que hemos obrado, lo que hemos actuado, o según hemos actuado. Ese remordimiento, esa sanción en nuestra conciencia, lo tenemos independientemente de los demás, independientemente de nosotros. La referencia última de nuestra actuación está, por lo tanto, en Dios, que es el infinito axiológico. Viver de espaldas a Él no nos evita vivir el bien. Ateos o creyentes da igual, todos tenemos que vivir o elegir el bien para construirnos. Y si no lo elegimos, elegimos el mal y nos destruimos. Si Dios no existiera, o el absoluto axiológico no existiera, podríamos afirmar que la fuerza bruta y el mal vencerían en nuestra sociedad y en nuestra vida. Efectivamente, tendremos que dar cuenta de nuestros actos, o aquí o en la otra vida. Por ello, vivir lo más recto y noble y puro nos es necesario para realizarnos como personas para esta vida y especialmente para la otra. Porque sabemos muy bien que la otra vida comienza aquí y será la continuación de lo que hagamos aquí. Por eso es necesario ser honestos. Pues bien, partiendo de estas premisas previas, vemos que hay unos principios éticos que debemos vivir y unas virtudes que nos ayudarán a forjarnos un recto carácter. Y al mismo tiempo hay unos antivalores o vicios que debemos evitar en nuestra vida personal, profesional, familiar y social. Como hemos dicho al principio, lo que vivamos en nuestra vida personal es lo que llevaremos a nuestra actuación en familia, en la sociedad, en los negocios y en toda la actividad humana. Debemos, por lo tanto, reflexionar en qué debemos hacer para construirnos como personas y para construir el bien personal, familiar, social, profesional. Por ello, abordaremos la ética desde los pilares de la ética universal, estudiando la conciencia moral y los valores de la veracidad y el respeto que en definitiva constituyen la honestidad. Sabemos todos que necesitamos forjarnos un carácter. Es decir, ahí está la labor fundamental de la ética, de la actuación ética, de la cual no nos podemos eximir porque forma parte de nuestro ser. Nacemos con un temperamento, una herencia, que tiene unos aspectos positivos y otros negativos. Tenemos también unas pasiones basales negativas y positivas. Es decir, una persona puede ser tendencia a la ira, a la soberbia o a la humildad o a la paciencia. Si elegimos las pasiones basales negativas, la avaricia, por ejemplo, nos destruimos así como destruimos todo lo que tocamos. Si elegimos las pasiones basales positivas o tendencias positivas que tenemos, nos construimos, nos perfeccionamos así como todo lo que tocamos. Estas pasiones basales son energías para actuar en el buen sentido, en el sentido de nuestra construcción o en el sentido de nuestra destrucción. Por lo tanto, ya lo decían los griegos, Aristóteles, Platón, Sócrates, debemos trabajar los hábitos buenos o virtudes y evitar los hábitos o costumbres negativos o vicios, ya que los hábitos son como una segunda naturaleza. El resultado de trabajar nuestro temperamento y adquirir hábitos buenos es la perfección de nuestro carácter y la paz de la conciencia moral. Y nos encontramos con algo, una facultad, una capacidad que tenemos como seres humanos esencial, que es la libertad. Elegimos siempre, no podemos odiar en no elegir, estoy siempre eligiendo, es nuestra propia naturaleza, pero podemos elegir lo que nos construye o lo que nos destruye. Por eso, debemos tener una dirección y sentido trascendentes de nuestros actos para no creer en la corrupción y el relativismo morales. El relativismo es afirmar que cada uno tiene su propia ética, es decir, para mí esto es así, para ti esto es así, para mí y así. Si fuera así la sociedad, no podríamos vivir con los demás y tampoco vivir en paz. El relativismo se contradice en que huyendo de lo absoluto, absolutiza lo relativo. No quiero verdades absolutas, sin embargo, mi opinión la elevo a absoluto. Esa es la contradicción interna del relativismo. La permisividad viene de esta concepción mentirosa y falaz de lo que nos construye. Permisividad es que todo vale, no hay terrenos vedados, todo está permitido. El resultado de la permisividad y el relativismo es la corrupción personal y social, el malestar en las personas, los conflictos, la agresividad, los maltratos, las angustias, las depresiones. Hay que tener la conciencia moral en paz, siendo responsables de nuestros actos y sabiendo las consecuencias de los mismos. Debemos echar mano de la virtud de la prudencia que nos llevará a pensar antes de actuar, como ya nos decían Sócrates, Platón y Aristóteles. Vamos a entrar, dicho esto, en los cimientos de nuestro desarrollo personal y social. Para ser realmente cimientos lo que sostiene, lo que hace que nuestro edificio, el edificio de nuestra casa se sostenga. Para ser realmente honestos, tenemos dos cosas, punto A y punto B. Primero, formar rectamente la conciencia moral, con una ética universal, con valores universales, como base del criterio moral. Sus cuatro pilares, que los vamos a ir desglosando, son principios éticos universales, derechos humanos, valores éticos y supervalores. Hay que formar la conciencia moral, hay que ir, pero no solamente formarla, sino vivir todo esto. ¿Cuáles son los principios éticos universales? Y fíjense, son principios éticos universales, porque son para todo ser humano, independientemente de su cultura, de su raza, de su religión, de su lengua y de su nacionalidad, etc. Independientemente de que sea ateo o de que sea creyente, da igual, estamos en el ámbito antropológico. Es decir, ¿quién soy como ser humano? ¿Y qué es lo que me construye y qué es lo que me destruye? ¿Cómo sabemos lo que es verdad éticamente hablando? Podríamos decir que el primer principio ético es de experiencia. Hay cosas que a mí no me gusta que me las hagan, como por ejemplo, mentirme, faltarme al respeto, etc. Por lo tanto, el primer principio ético de carácter universal, para aquel que me diga, es que para mí es esto, para ti es lo otro. Bien, a ti te gustaría que te hicieran esto, a ti te gustaría que no lo hagas. Por lo tanto, el primer principio de carácter universal y de carácter racional. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti o positivamente. Haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. A mí no me gusta que me traten, decimos, como un objeto, o que me engañen o que me mientan. Por el contrario, me gusta que me traten con respeto, que sean honestos conmigo, me digan la verdad. Por lo tanto, yo debo tratar así. Aunque a mí no me traten de esa manera, yo debo tratar de esa manera si de verdad quiero ser una persona en toda la dimensión que significa ser persona. Segundo principio de carácter universal. En el principio hemos dicho, haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Segundo principio. Trata a los demás en tu persona y en la de los demás, aunque sea la redundancia. Trata a la humanidad, decía Kant, más que a la humanidad en tu persona y en la de los demás, no como un medio del que te sirves, sino como un fin al que respetas. Los demás no pueden ser un medio para conseguir mis fines, porque los estoy tratando como una cosa, como un objeto. Podemos poner ejemplos de utilización de los demás, muchos. Yo se los dejo a su consideración para que ustedes lo reflexionen. Tercer principio. Ético, tercer principio ético de carácter universal. El fin no justifica los medios. ¿Qué significa esto? Que para conseguir un fin honesto, los medios que debo utilizar deben ser honestos. Si yo digo, como quiero, vamos a poner el ejemplo, como quiero aprobar la asignatura o quiero sacar el título, todos los medios son válidos. Copiar, hacer fraudes. No, porque estoy cometiendo una injusticia. Quiero arreglar la sociedad. Y para arreglar la sociedad, que es un fin bueno, lo que hago es, el medio, utilizar la violencia. Pues estoy cometiendo una injusticia, queriendo hacer un bien, estoy cometiendo una injusticia, que es la violencia. Esto es lo que hace, por ejemplo, el marxismo, que es la violencia como instrumento de solución, de quitar, eliminar las clases sociales, por ejemplo, la violencia física. O los terrorismos, o cualquier fanatismo que utilice la violencia para conseguir el fin que él considera bueno. Por lo tanto, aunque el fin sea bueno, los medios deben ser buenos. Porque el fin, si es bueno, no hace que los medios sean buenos. No justifica los medios. Los medios tienen que ser también éticos, tienen que ser también honestos. De otro modo, yo estaría cometiendo una injusticia para responder a otra injusticia o para conseguir algo. Por ejemplo, para aprobar, y perdonen que lo repita, debo estudiar y no copiar. Copiar es un fraude a los compañeros y a la sociedad. O para, supuestamente, ahorrar dinero, dar un material dañado o un producto estropeado, cobrando como si fuera de primera calidad. Bueno, ya estamos en el fraude. El fin no justifica los medios. El fin no justifica los medios es un principio que contrarresta el utilitarismo. El utilitarismo de Stuart Mill parece que es el que se está poniendo, proponiendo para los negocios. El utilitarismo significa que lo útil es lo honesto. No es así. Porque a veces, muchas veces, ser honesto no me trae utilidad, me trae disgustos o me trae complicaciones. No es lo útil el principio del bien. Como tampoco en el hedonismo, el hedonismo significa que el principio del bien o el bien es la búsqueda del placer. Tampoco es algo ético. Tampoco es honesto. Por lo tanto, el fin no justifica los medios es un principio que contrarresta el utilitarismo. Este principio ético, y perdonen que lo repita de nuevo, es el fin no justifica los medios. Ejemplos de utilitarismo ético. Ustedes pueden poner muchos, pero yo les pongo uno que quizás esté un poco repetido, pero utilizar un material dañado en una construcción para supuestamente ahorrarle dinero al contratante. Bien, consecuencias, derribo prematuro de la obra, muerte de personas que vivían allí. Esto se ha dado. Por lo tanto, diga usted otro, consecuencias, es decir, se lo dejo a su propia reflexión. Del primer principio ético se deriva también el que, es decir, haga a los demás lo que quieres que te hagan a ti. De este primer principio ético se deriva también el que mi norma de comportamiento debe ser universal y no particular. Hasta aquí Kant. Es decir, lo más perfecto, lo más excelente. Y aquí tenemos que ver, ustedes que van a dedicarse a los negocios y en general todos, el bien común y el principio de subsidiariedad. Ya nos decía Aristóteles que hay que procurar el bien común y el principio de subsidiariedad, que es un principio que ayuda o que permite la supervivencia o el desarrollo de sociedades pequeñas, ayudadas por las grandes, que no tienen que absorberlas, sino que tienen que ayudarles a que progresen. Por lo tanto, elimina el capitalismo a ultranza y elimina el comunismo también a ultranza. Otro principio ético de carácter universal sería actúa por deber y no por interés. Estamos con Kant también. Esto es muy importante. Por interés personal egoísta. No, no por interés personal egoísta. Actúa por deber, lo que debes hacer. Y todos tenemos en nuestra conciencia moral eso que Scheller habla del deber ser, lo que debe ser. Al menos que estemos corrompidos. Ya veremos ahora qué es la corrupción. Otro contenido, hemos hablado hasta ahora de los principios éticos universales. Vamos a ver el segundo apartado, el segundo punto de la ética universal. Hemos dicho que son cuatro principios éticos universales, derechos humanos, valores y supervalores. Vamos a ver los derechos humanos. Otro contenido de la ética serán los derechos humanos, que es el techo ético que Occidente se ha dado. No en todas las civilizaciones se dan los derechos humanos. Lo estamos viendo en las civilizaciones orientales, en muchas de ellas. No hay igualdad entre las personas, no tienen la misma dignidad, no valen lo mismo. Y no se dan estos derechos. Que, como ustedes saben, nacieron en 1948 después de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto nazi. Entonces, tienen como centro a la persona. Y comienzan por el respeto al primer derecho, que es el derecho a la vida. Por tanto, el deber de respetar la vida. Es decir, los derechos humanos nos implican que a todo derecho le corresponde un deber, que es responsabilidad mía. Si el otro tiene derecho a la vida, mi deber es respetar su vida. Si el otro tiene derecho a la educación, mi deber es procurar una educación excelente. El que tiene derecho a la educación también tiene el deber de estudiar, de formarse con seriedad para servir a la sociedad. Aquí tenemos el artículo primero de la Iglesia. Había hablado al comienzo. Que es, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y dotados como están de razón y conciencia, deben tratarse fraternalmente los unos con los otros. Por lo tanto, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad. No nacemos iguales como clones, sino iguales en dignidad y en derechos. Y debemos tratarnos fraternalmente. Por lo tanto, aquí se está demostrando, se está aplicando que somos hijos de Dios, que tenemos un origen común, que somos hermanos. De hecho, el concepto de persona viene directamente del cristianismo, como todos sabemos. Bien, por lo tanto, somos iguales en dignidad y derechos. La dignidad es la categoría de la persona que la trae puesta debido a su categoría o a su condición de ser hijo de Dios. Somos iguales en dignidad y derechos significa que no somos clones contra el feminismo radical o la ideología de género. Debemos tratarnos fraternalmente unos con otros porque somos hijos del mismo padre. ¿Qué significa esto? Que somos seres sagrados y así debemos tratarnos. Y esto es importante, seres sagrados. Fíjense, vamos a tratar otro tema que parece que no tiene mucho que ver con los negocios, sin embargo, yo me voy al otro ser humano y a ver... Disculpen. El tema del respeto. Porque la ética personal impregna o debe impregnar toda nuestra vida. Respeto viene de respícere, que significa mirar. Es saber mirar a los seres humanos en su grandeza. Es tratarlos con esa grandeza. Porque antes de ser mi marido o mi mujer o mi hermano o mi padre o madre, etc. Eres hijo de Dios. Esta actitud evita unos comportamientos que van en contra del respeto. Estos comportamientos que van en contra del respeto son, por ejemplo, la mentalidad esclavista. Me siento dueño de la vida de las personas. Por ejemplo, el aborto. Me siento dueño de la vida del ser humano que hay en mi seno y lo elimino. El terrorismo. Me siento dueño de la vida de las personas para conseguir el fin que sea y lo mato. El maltrato. La persona no es hija de Dios. La persona es alguien que me está molestando, que no responde a la expectativa que yo tengo y utilizo la violencia contra esa persona. Sea violencia física, sea violencia verbal, mentalidad esclavista. En donde el otro es el esclavo y yo soy el dueño. O sería mentalidad de dueño, amo y esclavo. Como también habla Hegel, pero de otra manera. El familiaje es otro antivalor del respeto. Que es tratarse con falta de respeto debido a la confianza en la familia, a la excesiva confianza en la familia. Parece que como es mi madre, mi padre, en fin, ya lo entenderá. Ya que me acepte como soy. En el fondo eso se llama una tiranía. Acéptame como soy, acéptame mi mal carácter, acéptame... Es una auténtica tiranía que se ejerce hacia los demás. Otra actitud que va en contra del respeto es la utilización de los seres humanos para uso de negocios sucios. Tratarlos como un fin al que respeto y hay que tratarlos como un fin al que respeto, no como un medio del que me sirvo. Negocios sucios que todos sabemos cuáles son. Bien. Repito, principios éticos universales, derechos humanos, unido a ello el respeto. Vamos al tercer pilar de la ética universal. Bueno, hasta aquí se ha entendido. ¿Me he hecho explicar? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, después vendrán. Y si no, se las haré yo a ustedes, ¿eh? No se vayan... Y a los que están en línea también, ya las voy a hacer, si no me las hacen ellos, ¿eh? Porque esto tiene muchísimas aplicaciones. He dicho la teoría, a lo mejor voy muy deprisa. ¿Voy muy deprisa? ¿Va bien? Bien, tercer pilar de la ética universal. Valores éticos fundamentales y universales. Fíjense. Otro contenido de la ética universal son los valores éticos, cuya vivencia es indispensable para el desarrollo personal y para llegar a la paz personal y social. Son la veracidad, el respeto, la generosidad, el honor, la magnanimidad, la paciencia, la castidad, el esfuerzo, etc. La valentía. Bien, y esto hay que decirlo, señalarlo, enfatizarlo, los valores no están pasados de moda, no dependen de las modas, son intemporales, son universales. ¿Por qué? Porque significa que construyen a la naturaleza humana si se viven y si no se viven la destruyen. Pero la naturaleza humana de todas las épocas, de todos los tiempos, de todos los lugares, de todas las culturas. El postmodernismo está diciendo que hay una permisividad, no hay valores, todo está permitido, hay un relativismo, depende de lo que a mí me parece, la búsqueda del placer, una falta de sentido en la vida. Y entonces adapto lo que debe ser a lo que yo quiero que sea. Eso se llama corrupción de la conciencia moral. Lo veremos más adelante, perdonen que lo adelante. Por lo tanto, cuidado con esto. Los valores no están pasados de moda. Me refiero a los valores éticos, no a los valores estéticos. La pintura, la forma de vestir, la forma de... Todos esos valores estéticos. Pero estamos hablando de los valores éticos. Que también los valores estéticos tienen que tener una ética. Porque yo no puedo mostrar, por ejemplo, en el arte, enseñar pornografía. Por muy estética que sea. Por lo tanto, tendrá que tener siempre una eticidad. Los valores no están pasados de moda, sino que están más vigentes que nunca. Ya que los valores, fíjense, son leyes internas que nos construyen como personas. Leyes de nuestro espíritu. Si no las vivimos, y perdonen la reiteración, nos destruimos. Así vemos toda la problemática que se está dando. Todo lo que decimos es que la sociedad está corrompida. Es que esto no sé qué. Bueno, aunque no generalicemos, pero todos sabemos lo que es correcto y lo que no es. Y todos sabemos las consecuencias de la virtud y las consecuencias del vicio. Si los vivimos, los valores, nos construimos como personas. Nos desarrollamos, nos perfeccionamos. Si no nos vivimos, nos degradamos. Y hacemos daño, mucho daño a los demás, provocando violencia en los que nos rodean. Bien, y aquí está la axiología y el posmodernismo. La axiología es la ciencia de los valores. Contrariamente, el posmodernismo nos ha traído una cultura o pensamiento en el que priman. Primero, el relativismo. Relativismo, permisividad, consumismo, utilitarismo, nihilismo, pérdida de ideales, vivir de espaldas a Dios, vivir solo en el instante. Vamos a ver cada uno de ellos. Porque esto influye en nuestra vida e influye también en nuestra actuación en cualquier ámbito, incluido en la actividad profesional a la que ustedes se van a dedicar. El relativismo es que cada uno tiene su propia verdad. Y decíamos que se cae la absolutización de lo relativo. Se elevan las opiniones a verdades absolutas. Con lo cual, es un caos. Porque para mí, mentir está bien, para otro está mal. Entonces, esto sí que es un caos social. El ser humano no puede vivir así. Estamos hechos para la verdad. La permisividad, que dice que todo vale y sabemos las consecuencias de esto, ¿verdad? Otro, el consumismo. Consumir por consumir, para llenar el vacío existencial. El hedonismo, el placer como finalidad en la vida. Se banaliza la sexualidad. Se confunde, otro aspecto que no he mencionado, pero es la confusión de valores. Se confunde el amor con el enamoramiento, con las consecuencias que esto produce. Que cuando ya no siento esa adrenalina que corre por mis venas, pues ya no te amo. Cuando el amor nos dice riquefrones, cuidado, compromiso, fidelidad, atención, responsabilidad. Y es una decisión de la voluntad. Bueno, pues hay una confusión de valores porque nos situamos en este hedonismo, la búsqueda del placer y cosificamos, utilizamos a las personas. El utilitarismo que ya le hemos mencionado, el nihilismo que es la ausencia de valores. Hay una pérdida de ideales sanos por los que entregan la vida. Se vive de espaldas a Dios y sin sentido de la vida. Y se vive solo en el instante, sin dirección ni sentido. En el instante, en plan, como los animales, ¿no? Pero somos más que animales. Entonces, esto es lo que nos arroja el posmodernismo. Esa mentalidad actual, que ya está pasada incluso de moda, ¿no? Es que ya por los males que está trayendo y las consecuencias que está produciendo. Los valores éticos son, lo que decía antes, intemporales, eternos y universales. Porque son las mismas perfecciones de Dios. En él infinitas, en nosotros finitas. Los valores éticos están en nuestro espíritu y contribuyen a nuestra perfección. Necesitamos vivirlos para realizarnos, tanto en la mejora de nuestro carácter, como para vivir la paz personal y social. Esta paz que es el resultado de la vivencia de los valores. La convivencia social en todos los órdenes necesita que vivamos los valores. Por ejemplo, necesitamos la verdad y decirnos la verdad. Los valores éticos no son subjetivos. Contra la afirmación del subjetivismo relativista para quien cada uno tiene los suyos, aunque sean contrarios a los valores de los demás. Esto provocaría un caos personal y social que es muchas veces en donde vivimos. Los valores morales son objetivos. Horizontes de nuestro desarrollo personal y canales de convivencia. Es como el plano de una calle para no perderme en la ciudad. Bien. Vamos a ver, y luego están los supervalores de Cristo, que lo veremos después, que es llevar los valores al límite. Por ejemplo, la generosidad al límite, que significa dar la vida por los demás, que significa la abnegación, que significa el amor al límite, la verdad al límite, que es el perdón, que es el devolver bien por mal, que es el amor a los que nos han hecho daño. Todo esto perfecciona y es necesario para convivir y para desarrollarnos. Vamos a continuación, no habéis dicho esto, los cuatro pilares de la ética universal, principios éticos universales, derechos humanos, valores y supervalores. Vamos a ver otro elemento importante en el ámbito de la ética que lo tenemos todos los seres humanos, porque antes de ser profesionales, somos seres humanos que ejercemos una profesión. ¿Qué es la conciencia moral? La conciencia es la voz de Dios que nos obliga y nos sanciona con alegría y paz si hemos obrado bien o con remordimiento si hemos obrado mal, aunque nadie sepa nuestra actuación. Yo les cuento un hecho, un alumno, bueno, un alumno, perdón, me lo remitió, ¿no? Bueno, un joven había peleado con otro, tenía 14, 15 años y mató, le mató al compañero. Nadie sabía, nadie sabía que había, que no había sido y no se descubrió al asesino. Pasaron cuatro o cinco años, este joven que mató al compañero fue a un campamento y le dice al monitor, mira, yo es que tengo que hablar contigo porque, cuéntame, es que tengo confianza contigo pero es que fíjate, es que lo que me ha pasado, yo es que nadie lo sabe pero yo no puedo vivir con mi conciencia, no duermo, no como, es que no puedo, no puedo más, tengo que decírtelo. Dice, mira, ¿sabes aquel crimen que no se solucionó, no se supo quién era? Yo fui el que lo mató. Dice, yo ya sé que yo no te voy a hacer cómplice, que tú me vas a llevar a la cárcel, vas a denunciarme porque si no serías cómplice, pero prefiero estar en la cárcel que tener este remordimiento que no me deja vivir. Bien, nuestra actuación, si es honesta, bueno, evidentemente, este monitor lo llevó a la, lo denunció y claro, él pagó, pero se liberó de ese remordimiento. Es decir, aunque nadie lo sabía, aunque nadie le dijera nada, él sabía que lo que había realizado. Todos tenemos esto en nuestro corazón. Esta voz de Dios. Que obramos bien, que actuamos bien, con honestidad, pues notamos la alegría interior, no la alegría externa, sino la alegría interior y la paz, la paz, que es lo que nos hace vivir, lo que nos hace ser felices. O por el contrario, tenemos un remordimiento si hemos sobrado mal, aunque nadie sepa nuestra actuación, aunque nadie lo conozca. Si he robado, no sé cuántos, pero yo no sé, porque mi conciencia está. Y entonces, la conciencia moral, cuando no se pone en paz, causa muchos estragos, hasta muchas enfermedades psicológicas, psiquiátricas, muchos conflictos, porque cuando la culpabilidad está en nuestro interior, o sea, el remordimiento y no, pues la ponemos en paz, la conciencia moral, sale en forma de agresividad y entonces agredimos a los demás. Tanta violencia como hay, que parece que es gratuita, es porque hay mucha vivencia inmoral, hay mucha inmoralidad que produce esos efectos en la conciencia moral, esos efectos psicológicos y esos efectos conductuales. Tengo que sacarlo por algún momento, o lo reconozco y lo cambio, o me lo guardo y agredo y soy violento, a veces sin darse cuenta, cuando uno cuenta, pues bien, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con ser honestos, porque en la honestidad va nuestra felicidad de aquí y de la otra vida. O hacemos de esta vida, como me decía el otro día en la maestría, o hacemos de esta vida un cielo, o hacemos de esta vida un infierno. Es decir, está en nosotros. Por lo tanto, la conciencia nos impele a realizar lo más perfecto. Lo más perfecto es el deber ser. Y todo ser humano tiene, lo dice Fernando Riero también, la obligación moral, desde el punto de vista antropológico, de realizar el mayor bien del que es capaz, el mayor bien que está notando en su conciencia. El remordimiento es un sentimiento que participa de la ética y de la psicología y que es análogo al dolor en nuestro cuerpo. Nos avisa que algo va mal para que pongamos remedio. No es lo mismo, ¿verdad? Pero si yo no tuviera los leprosos, por ejemplo, que no tienen dolor, no notan el dolor, pues a veces hasta se los comen las ratas, los pies se los comen las ratas, no sienten nada, terminarían destruyéndose. Entonces, el dolor es un aviso porque algo va mal en el cuerpo. Cambia, fíjate el dolor de muelas, pues me duele, pues mira, a ver si lo hacen, si te quitas la muela, no sé qué, porque algo va mal, hay una infección ahí que te puede causar un trastorno más grave y que te puedes hasta morir, ¿no? Entonces, el remordimiento es en la conciencia análogo a este dolor en el cuerpo. Nos avisa, algo va mal en tu persona, te estás destruyendo en algo, algo, en algo, no funcionas, en algo, te estás empezando a corromper. Por lo tanto, ese remordimiento, esa culpabilidad, es un sentimiento sano, independientemente de que lo queramos o no está ahí, lo mismo que el dolor, para que cambiemos de conducta porque si no cambiamos nos estamos degradando y degradarse es apartarse de Dios mismo y de la eternidad tras la muerte. No es una broma, es muy serio, el ámbito de la ética es muy serio. El remordimiento nos invita a poner la conciencia moral en par. ¿Cómo ponemos la conciencia moral en par? Es muy sencillo, yo quisiera, me gustaría hacer con ustedes los que están aquí una pequeña experiencia, si quieren, de cómo ponernos, no es que no los voy a confesar, yo no sé si se ha tardado ni mucho menos ni van a tener que decir aquí, pero vamos a ver, cómo poner la conciencia moral en par. Primero, entrando en nuestro interior, examinarnos sobre nuestra coherencia, reconocer lo que hemos hecho mal, disculparnos, pedir perdón, perdonar y decidir cambiar y cambiar de verdad. Esto es una forma, luego seguiremos con los estadios de la, pero para hacer un pequeño alto también, que nos pueda servir, ¿podemos hacerlo aquí en la, delante de las cámaras? Sí, no me, bueno, a ver, dos personas que vengan si quieren, por favor, vamos a ponernos delante y vamos a ver cómo se resuelve un conflicto cuando hay un conflicto y dos personas no están en paz en su conciencia y también están pues gritándose, enfadándose, en fin, conflicto a la vista. De estos hay muchos, ¿no? En nuestra sociedad, o no, en nuestra familia, con las personas que convivimos porque esto es algo tan humano, tan general, que, bueno, entonces siguiendo esto, este, ¿cómo puedo decir la conciencia moral en paz? Vamos a ver este, porque no le he puesto aquí el método, método psicoético de resolución de conflictos, pero vamos a hacerlo aquí para hacer un pequeño alto y práctico y luego ya seguiremos con la teoría. A ver, entonces puedo, a ver, necesito dos personas, por favor. No, no se me ha rajen ahora, esto es algo, como se dice, algo improvisado, yo sé que les estoy violentando, que les estoy exigiendo que no está preparado, pero que lo van a hacer muy bien, ¿vale? Venga, ánimo. A ver, necesito dos personas, ¿eh? Por favor. Va a ser todo como una dramatización, es una dramatización, no es... Muchas gracias, gracias por... Muchas gracias, vamos a ver, siguiendo estos casos, vamos a ver, vamos a suponer que ha habido... A ver, vamos a suponer... vamos a preparar en vivo y todo, porque, ¿cómo se llama usted? Joana. Joana, ¿y usted? Soledad. Soledad, bueno, sí, lo puedo dar a la cola de Joana y Soledad, vamos a ver. Imagínense que usted, que ustedes han tenido un conflicto, yo no sé qué conflicto puede haber, vamos a ver, díganme un conflicto, que él ha tenido, o que puede haber, o sea, usted no ha tenido, porque no se conocen tampoco, pues una dramatización. Pues a ver, tal vez que se le pida algo groseramente, un trabajo. Ah, ya. En lugar de decir, por favor, ayuda, mañana me haciéndose, le dice, toma, te toca hacer y ya necesita. Vale. Los términos con que se inicia... De acuerdo, de acuerdo. Y usted, como su respuesta, vamos a suponer que es muy positiva, y qué respuesta le daría a usted a ver cómo ayuda. Primero, en la actitud física. Sí. le vería mal, le vería mal, a lo mejor... Diría que no le corresponde. Claro, le diría que no, que eso a mí no me compete y que lo solicite a otra persona. Ya, y usted se lo diría amablemente, enfadada o con... Enfadada. Enfadada. Habría algún grito, alguna molestia, o con... Sí, sí, sí. En voz alta. En voz alta. Bueno, bien. Y eso ha pasado en el trabajo y ustedes se encuentran que ya se ven de otra manera, ¿no? Maja. Entonces, vamos a ver. Y me encuentro aquí, en medio, voy a ayudarles a resolver este conflicto y cómo ponemos la conciencia moral en partes. Una parte, pero que va a hacer cada uno de ustedes. Vamos a ver. Entonces, les voy a preguntar, ¿cómo me ha dicho que se llamaba? Joana. Joana. A ver, a Joana, vamos a empezar por... Soledad. Soledad. A ver, Soledad. Vamos a empezar por ahí. Entrando en nuestro interior, como dice Cristo, mira la vida en tujo y verás luego la pajita en el ojo de tu hermano. A ver, ¿en qué no he sido yo coherente? Coherente es decir, yo no he hablado bien, no he actuado bien. A ver, ¿qué cree usted? Yo no le voy a decir en qué, pero ¿qué cree usted que ha hecho mal usted? Iniciar, o sea, desde el periodo que salió de mi persona fue mala actitud y eso inició un conflicto. Mal actitud desembocó igual la reacción de la compañera. Perfecto. Pues entonces, como se está en frente de la compañera, dígale a usted, dígale a usted esto lo que ha pasado y ¿qué cree usted que debe hacer? Bueno, primero analizar el error. Ya, lo analizo. Dígale a ella el error que ha hecho. Claro, disculparme, decirle, Joana, disculpas, en el momento te pedí, no creo que fueron los mejores términos para hacerlo. Si puedes, por favor, ayúdame, si es que esté en tu competencia, si no hay quien, se lo debo solicitar y nuevamente, discúlpame, tal vez me saliré en mis casillas, no debí pedírtelo, eso no volverá a suceder. De acuerdo, entonces, es decidir cambiar. ¿Usted, a qué se compromete usted? A no volver. Dígase, dégase, no va a volver a suceder. Nuevamente, discúlpame y esta situación no se va a volver a dar. Muy bien, vamos a usted, está... a ver, ¿qué cree usted que ha hecho mal de usted? La reacción que tuve, o sea, fue muy mal. si la hay? Soledad, reconozco que por la forma como tú me pediste el tema, pues, yo debía haber reaccionado de otra manera, no tenía que haberme comportado de la misma forma que tú te comportaste. No, ahí está juzgándole. no, dice Cristo, no juntéis para no se juzgan, porque si no, este la está juzgando, la está atacando. Y eso, usted le pone, pues tú, pues tú, pues tú, pues tú, pues tú. Y eso puede terminar muy mal. Ah, ya, entonces, solo reconocer cuál fue mi parte. Cada uno, cada uno, reconoce. Reconozco mi error, no tenía que haber respondido de esa manera, tenía que averiguar quién tenía la información y solicitarla o direccionarte a esa persona. Le pido disculpas. ¿Y a qué se compromete usted? A no volver a tomar esa, soledad, no voy a volver a tomar esa reacción, más bien trataré de buscar una solución a lo que, a lo que tú me estás solicitando. Y ahora, por último, fíjense, se van a dar la mano y se van a mirar a los ojos. Y les digo por qué. ¿Saben por qué les digo de mirarse a los ojos? ¿Ustedes se han perdonado de verdad? ¿Se han perdonado de verdad? Creo que sí, ¿no? Porque desde el hecho no te diría una disculpa. Pero fíjense, a veces puede ocurrir que los niños nuestros son muy veraces y me dicen ya, 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 a la salida verás tú lo que vas a pasar, ¿no? Entonces, claro, no ha habido perdón, o sea, entonces, tiene que ser de corazón, ¿no? Entonces, la forma es mirarse a los ojos, los niños si se miran a los ojos saben que, bueno, de verdad, pues se han perdonado. Los personas mayores tenemos que también ejercer esa veracidad, ¿no? ¿Vale? Muy bien, pues muchas gracias, un aplauso, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar, esto, no sé, este es un método psicoético de resolución de conflictos, lo hemos hecho muy sencillito, pero es una manera de poner la conciencia moral en paz y al mismo tiempo una forma de solucionar conflictos. Siempre reconociendo nuestro error, exactamente, no haciéndole ver a la otra persona a su culpa, ni gracia. Claro, porque es que si todo la otra persona está basada en las palabras de Cristo, mira la viga en tu ojo y verás luego la pajita en el ojo de tu hermano, porque si yo miro, si yo me dedico a decir que el otro tiene la culpa, siempre el otro, siempre yo me eximo, yo no veo nunca lo que yo he hecho mal y el otro tendrá su pajita, o sea, la pajita, pero la viga es más grande, ¿no? Lo que yo tengo en mí, o sea, tengo que quitar eso que es más fuerte para ver que el otro también ha cometido errores, pero yo tengo que empezar por mí y no debo juzgar, porque la psicología moderna incluso dice que juzgar al otro, juzgar es proyectar lo que yo llevo, ahora lo veremos con el valor de la veracidad. Pero ahí, por ejemplo, o sea, yo veo mucho que en las instituciones lo que se da es que a veces sí encontramos personas con la actitud del ejemplo que sería Soledad, pero en muchas ocasiones o sea, son personas que no le encuentran sus errores, son personas muy prepotentes, son personas que porque están en cargos altos consideran que deben tratar así a las personas que tienen la razón, o sea, y que su comportamiento está muy bien y que ellos tienen que tratar inclusive así a su gente, a la gente que está en niveles inferiores. Con falta de respeto. Así es, porque, o sea, como, o sea, son los que están en niveles más altos que ni siquiera, solo con comentarles, o sea, ni siquiera saludan. Ya, o sea, entonces, el tema de tal vez hacerles reconocer que están en un error, o sea, cómo se debería tratar, o cómo se debería hacerles ver que están en un error. Bueno, yo no sé si, cómo funcionan las empresas y cómo, primero hay que formar, hay que formarse la conciencia moral, ahora lo veremos a continuación, cómo desarrolla Colbert, o cómo se desarrolla la conciencia moral en Colbert, ¿no? Los grados del desarrollo de la conciencia moral. Evidentemente, hemos, fíjense que por eso hay que educarnos éticamente porque hace a los demás lo que quieres que te hagan a ti, no le hagas a los demás, trata a los demás como un ser sagrado, como hijo de Dios, hay una igualdad en la dignidad de la persona humana. El otro ser humano, ¿cómo lo miro yo? ¿Lo miro como un ser sagrado? ¿O lo miro como lo defino porque él está, tiene un puesto social más bajo y más alto? O sea, eso es, eso hay que tener mucho cuidado porque habría que formar, hablar de esto, tener, yo diría, hasta charlas en las empresas para poder hablar de esto y poder solucionar conflictos y poder ver incluso, hacer esta interactuación si es que los jefes se dejan, claro, porque a veces no siempre se dejan, pero sí que hubiera comités de ética o comités de, es decir, personas que pudieran mediar en este sentido, mediar, es decir, bueno, vamos a ver porque partimos de que somos hijos de Dios, que tenemos la misma dignidad y que todos los trabajos son dignos porque lo que no nos define el trabajo, nos define que somos hijos de Dios. No sé si lo he dicho muy rápidamente antes, pero... Pero ahí hay algo, por ejemplo, es muy importante el tema del comité de ética, pero cuando ya se logra detectar, porque a veces inclusive es a simple vista, o sea, cuál es el área que está afectada por ese tipo de comportamiento de su jefe, a lo mejor las personas que trabajan con esa persona les resulta muy difícil tal vez comentarlo, denunciarlo por temor a que a lo mejor esta otra persona, su jefe, tome alguna representación contra esa persona. Hay una cosa, yo me... Hablando de los supervalores de Cristo, hay algo importante, dice, si ves que tu hermano hace algo contra ti, ve y reconcíliate con tu hermano. Por ejemplo, imagínese que un jefe le trata mal y se le puede decir, mire, qué es lo que usted... o sea, dígame en qué le he ofendido y yo lo rectifico, porque claro, los jefes tienen la... hay una correspondencia, o sea, el jefe tiene que tener autoridad como servicio, pero si los subordinados no hacen lo que deben hacer, es que eso no funciona, o sea, tiene que haber una autoridad, pero no el autoritarismo, el autoritarismo es decir, yo soy aquí el jefe y hago... y te trato como no sé qué para imponer la autoridad. Eso no es autoridad, es autoritarismo. Entonces, dígame en qué le he ofendido, en qué puedo cambiar y si no, ¿por qué me trata así? Habría que hablar así, no de forma legalista, decir, pues te denuncio, no, porque eso no conduce a nada. Denuncio significa que yo te... o sea, primero hay que resolver los conflictos internamente entre las personas, porque si no, ese conflicto no se resuelve íntimamente, pero se busca en otras instancias para que... y cada vez es más grave, más grave, más grave, cada vez hay más conflictos. Y ese conflicto no se ha resuelto, a lo mejor es una tontería, o lo que sea, pero es una actitud a cambiar. Entonces, es mejor hablar con la persona o hablar unos cuantos, mire, díganos en qué y si no, ¿por qué le hemos ofendido? O sea, díganos en qué le hemos... y si no, ¿por qué nos trata así, no? Porque pensamos que nos debería tratar de otra manera. Esto es muy delicado porque, claro, al jefe en cuestión tiene que tener otro jefe y decirle, mire, es que usted tenía que cambiar, si no cambia así, tenemos que ir al otro jefe, al jefe superior. Nosotros, díganos en qué nos... porque a lo mejor llegamos tarde o a lo mejor no cumplimos nuestro trabajo, díganoslo, porque nosotros queremos ser... queremos llevarnos bien, queremos tener un buen equipo y llevarnos bien. Díganos cómo podemos hacerlo, ¿no? Porque es que si no, los equipos de trabajo no funcionan, Tiene que haber una buena armonía y esto hay que ir más allá de lo legal. Lo legal, es decir, hay que ir al ámbito del amor, de los valores, de la comprensión, de ponernos, o sea, de entendernos, de comprendernos y de ver lo que cada uno tiene que poner de sí mismo. ¿Qué valor tengo que poner? A lo mejor llego tarde, pues tengo que llegar a punto, porque si no, el jefe me mira mal. Entonces, yo le estoy poniendo al jefe una... Estoy creando un conflicto al jefe. Por eso tengo que decirle, dígame, que he actuado mal y yo lo cambio ahora mismo, ¿no? Y... si no he actuado mal, pues... hombre, sería bueno que nos tratara usted también con un poquito más de respeto, que usted no se preocupe, díganos las cosas, que tenga que decirnos, no se lo trague usted, no se enfade usted, porque no nos entendemos al final, vemos más, porque cuando una persona dice las cosas enfadada, lo que vemos los seres humanos no es la verdad que nos quiere decir. Usted ha hecho esto mal. Vale, esto es verdad, objetivamente lo ha hecho mal y me lo tiene que decir, pero si me lo dice de una mala manera, enfadado o con altanería, yo no veo que me esté diciendo, o sea, no me fijo en lo que me está diciendo que de verdad tengo que corregir, sino que me está diciendo, o sea, lo que me está diciendo yo me fijo en la forma en que me lo dice y entonces le considero como un enemigo y me ha dicho una verdad, me ha dicho algo real, me ha dicho algo que es verdadero, yo tengo que ver si es puntual o tengo que hacer esto mejor, ¿de acuerdo? pero por eso hay que y eso hay que decírselo hay que decírselo a los jefes también, mire, usted díganos todo lo que necesitemos cambiar, díganos todo lo que necesite, o sea, lo que usted ve que no hacemos bien y lo hacemos, ¿no? y tener esa buena voluntad, lo vamos a hacer, pero, ¿sabe? si le pediríamos por favor que nos lo diga con sinceridad, no tenga miedo a decirnoslo, no tenga miedo porque se lo vamos a coger, porque nos lo dice para que funcione bien esto, no porque nos quiere mal, sino porque para que funcione bien y tenemos esa buena voluntad de cambiar, de decir, pues esto lo tengo que hacer mejor o esto tengo que hacerlo de otra manera, ¿no? supuesta esa buena voluntad, entonces sí que sería bueno que usted no se, porque a veces si usted lo dice así es porque le da miedo, porque le da a ver cómo lo acogeremos, no se preocupe, lo vamos a coger bien, le estamos facilitando el terreno, lo vamos a coger bien, pero, pues eso, por eso, díganoslo tranquilamente, no hace falta que usted se violente, se enfade, se moleste, ¿no? porque lo vamos a, lo acogemos bien. Dada esa buena voluntad y hablándolo, sinceramente, el jefe se da cuenta de que no tiene, no tiene delante unos enemigos, sino que tiene delante unas personas que quieren colaborar, por lo tanto, el equipo se restaura otra vez, ya se ha restaurado el equipo, o sea, el vínculo con el equipo y aquello funciona mejor, ¿eh? Entonces, es una manera de ponerse en el lugar del otro, es decir, el otro a lo mejor me grita o me dice esto porque piensa que así ejerce más la autoridad o porque a lo mejor no se atreve a decirme las cosas con sinceridad, mire, usted tiene que hacer esto, tengo que adelantarme y facilitarle el terreno. ¿Les parece bien? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues, vamos a seguir entonces. Vamos a ver, decíamos que hay que formar la conciencia moral, ¿verdad? Y aquí nos vamos a ir, hemos dicho lo que es la conciencia moral, es lo que notamos primero que los valores están en ella, lo que debo ser, lo que debo hacer y por otro lado, si lo he hecho bien o lo he hecho mal con el remordimiento o la alegría o la paz, ¿no? Y vamos a ver a Colbert, pero hay que formar la conciencia moral para que pase de un estado infantil o de un estado convencionalista o gregario a un estado de madurez en donde se actúa por principio. Vamos a ver. El estadio infantilizado, perdón, aquí es una O, no es una A, estadio infantilizado o egoísta. Esto, por ejemplo, para los niños es normal que actúen por premio castigo, ¿no? Premio castigo, los niños aprenden porque a veces no se ven racionalizar. Premio castigo. Pero lo que no es normal es que una persona de mayor actúe como si fuera un niño pequeño. Por ejemplo, no hay cámaras que me fotografien a lo largo de la carretera y voy con exceso de velocidad y tengo un accidente y provoco un accidente mortal en otras personas. Como no hay cámaras, como no hay nadie que me vea, bueno, Dios me está viendo siempre y mi conciencia moral también. Como nadie me ve voy a cometer este fraude porque nadie se va a enterar. Falso. Se entera nuestra conciencia moral que nos produce remordimiento y tranquilidad y falta de paz que luego proyectamos en forma de agresividad. ¿Qué es el estadio infantilizado? Un estadio egoísta, un estadio, pues, como nadie me ve, hago esto, hago lo otro, hago lo demás allá, sabiendo que está mal hecho. No se actúa así en muchas ocasiones, personalmente, y en los negocios, en la familia, y no actuamos así. Pregunta. Estadio gregario o convencionalista, también de Colbert, ¿verdad? Estadio, esto es importante también, todo bueno, estadio gregario o moral de la mayoría. Conciencia gregaria, conciencia no madura, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? No hay reflexión ética. Lo que hacen los demás se lo considera como el bien. Lo políticamente correcto, aunque no sea ético, es la norma de esta conciencia corrompida. Lo que dicen los medios de comunicación o la moral predominante en la sociedad, aunque sea esta conducta la expresión de sus vicios, es lo que se toma como norma. Como todo el mundo lo hace, como la sociedad lo hace así, como es la moda, como los medios de comunicación lo dicen así, pues yo lo hago así. Pues es como los borreguitos, ¿saben los borreguitos? Uno se va por un barranco y los demás se van por el mismo barranco. No saben por qué, pero se van por el mismo barranco. ¿Por qué? Porque uno se ha ido por el barranco. Bueno. Esto tiene sus consecuencias. Consecuencias. Unas consecuencias desastrosas. Consecuencias de la conciencia gregaria o convencionalista. No se tiene en cuenta la verdad, sino las convenciones sociales. Ponerse de acuerdo en algo es lo que se considera verdad, aunque se destruya al ser humano. Por ejemplo, hay una actitud en el derecho que dimana de esta conciencia gregaria. El just positivismo, que contrariamente al just naturalismo, o sea, el just naturalismo afirma, o sea, es el derecho que va a confortar o está de acuerdo con la naturaleza humana. Pero el just positivismo es que los lleva al convencionalismo de las leyes que se basan en la opinión de los ciudadanos y no en la verdad de la persona. Por ejemplo, la ley del aborto. Si todos te ponen de acuerdo, pues eso es lo que será legalmente una ley. Pero éticamente es una barbaridad. Pero como la gente dice, como esto lo piensa la mayoría, como esto lo dice todo el mundo, esto es verdaderamente ir en contra de la persona humana. Esto es corromperse. Alguien pone una moda. Ahora la moda es esta, la moda es lo otro. Cuidado con esto. Lleva este convencionalismo a muchas leyes que no son éticas. No lo son. ¿Qué es la conciencia madura? La conciencia madura es un estadio de madurez de la conciencia moral. Sí que hay reflexión y actuación éticas. Según los principios éticos universales, los derechos humanos, los valores éticos fundamentales y universales y los supervalores. Estos cuatro pilares del desarrollo de la conciencia moral. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? Una pregunta que les hago. ¿Todo lo legal es ético? No. ¿Por el hecho de ser legal es ético? No lo es. Entonces hay gente que dice como lo legal lo legal es esto lo legal es esto pero eso no significa que sea lo que debe ser. Cuidado con esto. Bien. Hay personas como Tomás Moró que dieron la vida por vivir una conciencia madura. No se plegaron a las pretensiones del rey de ir en contra del divorcio o divorciarse de su esposa para casarse con otra con Ana Bolena ¿no? Y así Enrique VIII se casó siete veces y mató a sus siete mujeres y se casó siete veces ¿no? Se casaba la mataba se casaba y la mataba. Bien. Esto es conciencia corrupta. Tomás Moró actuó de forma integral. Yo ese principio que según su fe en la iglesia católica que respeta el matrimonio o sea no hay divorcio ¿por qué? Pues porque lo dijo Cristo que son uno los dos ¿no? Ya no es uno solo ya no son dos son uno solo pues entonces él por ser fiel a ese principio que es un principio divino pues se jugó a la vida el rey lo mató. Bueno. ¿Qué es la conciencia corrupta? Confundir voluntariamente el bien con el mal para justificarse y satisfacer sus impulsos e intereses o pasiones que en definitiva no le humanizan. La conciencia corrupta eleva a principio su comportamiento corrupto. Es el caso del relativismo y la permisividad. Bien. Vamos ahora a trabajar el valor de la veracidad. ¿Qué es la verdad? La verdad es lo que las cosas son no lo que yo quiero que sean. ¿Qué es la veracidad? La veracidad es ser honestos. Es una experiencia de autenticidad que nos ayuda a resolver conflictos personales. La veracidad es primero decir la verdad. Y yo que les quiero preguntar vamos a hacer una interacción también para con nuestros estudiantes que estén en línea. ¿Qué es mentir? Vamos a decir bueno fíjense decir mentir es decir lo contrario de lo que pienso con intención de engañar. Las personas mienten se miente pregunto se miente dice que sí que miente sí y sin embargo todos queremos que nos digan la verdad. estamos hechos para la verdad. Y yo quiero preguntar ¿por qué se miente? Esto quiero que lo reflexionemos juntos. ¿Por qué mentimos? Bueno ¿quién mienta? ¿Por qué se miente? En la vida personal en la vida profesional en la vida familiar en los negocios se miente y sin embargo la veracidad es fundamental decir la verdad. ¿Por qué se miente? Quiero que me respondan esas son las preguntitas que les iba a hacer que les he dicho antes ¿por qué se miente? Tal vez por justificar algo que no se hizo para que el otro crea que y y en realidad estamos nos estamos dando interiormente cuenta de que estamos mintiéndonos a nosotros mismos o sea para que alguien repita por favor para que alguien para justificar justificar algo que que no se hizo ya y por qué más se miente y eso nos deja la conciencia moral en paz ni muchísimo menos bien ¿por qué más se miente? Por miedo a lo que pueda la otra parte a la que alimentimos por miedo a las acciones que pueda tomar contra nosotros por miedo por miedo a las acciones que pueda tomar contra nosotros ¿puede ponernos un ejemplo? Por ejemplo el padre le dice al hijo no tomes el carro y el hijo coge lo saca sin que le den al papá y luego pregunta si tomó el carro o no y le dice que no porque al momento que dice que se le poncho una llanta o de pronto un raspón en el carro o alguna cosa entonces para él no como para que no le tome represalias contra él o para decir que él no tuvo la culpa de lo que le sucedió y así ya ¿por qué más se miente? para culpar a otros ¿para culpar a otros? sí madre mía para culpar a otros ¿por qué más se miente? para no ser responsable de las acciones que hice efectivamente el fondo es para no ser más responsable de las acciones que he hecho y no hacer más responsable la siguiente ocasión ¿qué voy a hacer? mentir más seguiré haciéndolo mal seguiré actuando mal seguiré dándome permiso para actuar mal para no seguir siendo responsable en realidad ¿qué estoy haciendo? engañándome pero me estoy corrompiendo y no solo corrompiéndome sino que estoy causando muchos daños muchos males y mucho daño en los demás fíjese el que acusa a otro el que acusa a otro para no asumir su responsabilidad o el que hace o el que hace lo que no debe tiene un accidente aunque no tenga el accidente se está dando permiso para seguir haciendo el mal para seguir corrompiéndose ¿qué le ocurre al que miente? en el mejor de los casos si ya está acostumbrado a mentir de pronto sea su su modo habitual de vivir entonces ya no le causará mayor inconveniente mucho que a otra persona que no está acostumbrada al alcanzar algún cargo de conciencia sabiendo que dice madre y que estaba bien y no le va a dejar vivir en paz efectivamente no va a seguir viviendo en paz y ¿a quién perjudica al que miente? a sí mismo ¿en qué sentido? en un principio a sí mismo pero a los demás también lo acaban de decir ¿en qué sentido? en que no está tranquilo con mentira que dice porque está con ese miedo constante de que va a ser descubierto ¿perdón? al final se va a descubrir todo se va a descubrir claro efectivamente y entonces ¿sí? dígame no le no le lo que pasa es que alguien está opinando y le está poniendo su su mensaje ¿se miente para crear? ¿se miente para crear concepciones falsas? ¿qué esperamos? ¿qué? es que no no le no leo no leo ¿qué esperamos? ¿qué? y ahí se corta esto es es que no pero eso no es la sí pero eso no es la la solución la mentira no es solución para nada absolutamente para nada está el debate está el diálogo el diálogo que es buscar juntos la verdad eso sí buscar juntos la verdad como hemos dicho antes con el conflicto con el jefe vamos a hablar vamos a hablar no vamos a vivir engañándonos mutuamente un engaño que es una especie de atmósfera que es irrespirable porque al final todos estamos es una atmósfera que no es sana ni en los trabajos ni en la familia vamos a dialogar vamos a ver aquellas cosas que podemos cambiar aquellas cosas que 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 debo cambiar que debo mejorar cada uno ¿no? vamos a hacernos verdad la veracidad es hacerse verdad y en realidad es restaurar la confianza restaurar la confianza dialogar es buscar juntos la verdad no tu verdad no mi verdad eso se llama opinión sino la verdad y la verdad éticamente hablando es lo que nos construye lo que nos perfecciona lo que nos hace más humanos no lo que nos destruye la verdad tiene una dirección y un sentido trascendentes por eso la verdad hay que buscar la verdad con una dirección y sentido en relación a Dios Dios es la verdad absoluta nosotros somos una opinióncilla ¿vale? entonces hay que buscar y Cristo desde luego dice yo soy la verdad entonces comparar nuestra actuación a la suya es importantísimo porque tenemos siempre un punto de referencia un modelo y por eso dice Cristo tú sí es sí y tú no es no es decir ¿dices sí? pues es que sí ¿dices no? pues es que no o sea si decimos sí pero es que pero es que la justificación ¿no? justificar que algo lo he hecho mal no pues si lo he hecho mal lo he hecho mal y tengo que cambiarlo porque eso es lo que nos ayuda a avanzar eso es lo que hace que tengamos confianza unos con otros porque si no no tenemos confianza unos con otros vivimos una sociedad engañada engañosa mentirosa no hay confianza ¿y a quién perjudica al que miente? decía usted ¿no? se perjudica a sí mismo pero también también perjudica a los demás la mentira puede ser causa de una ruptura familiar puede ser causa de la pérdida de un negocio miren yo recuerdo en España en una provincia en Jaén hubo una empresa que se llamaba Suzuki y los empleados salían a trabajar fuera también porque estaban en el olivo en los olivos hay muchos olivos allí y no prestaban mucha atención en su trabajo lo hacían mal tenían que sacar normalmente en un trabajo donde se fabrica un coche los coches pues salen tenían que salir no sé cuántas piezas pues se admite un 15 o 10 10 o 15% de piezas que salen mal porque es normal por las causas que sea error humano en fin lo que sea pero ahí salía el 70% de las piezas estaban mal ¿qué ocurría? ¿qué ocurrió? que esa fábrica tuvo que cerrar porque no había una honestidad de parte de los que estaban trabajando si estaban allí pero no hacían lo que debían mentían si es que no no había una honestidad en una familia puede pasar lo mismo pero es que el que se cree sus mentiras puede llegar a la corrupción de la conciencia moral vamos a otro caso de un joven y esto también es un hecho real que estaba se había matriculado en una carrera y parecía que iba a la universidad todos los años parecía que se matriculaba todos los años les pedía dinero a sus padres parecía que iba a las clases de la universidad llegó el quinto año o sea el último año yo no sé cuántos años en aquel quinto ¿esto lo conocen en el caso? suele pasar suele pasar y al cabo de fíjense al cabo de vamos hijo mío vamos a coger el título ya el diploma el título fueron a coger el título aquí no está aquí no es que ni está matriculado sí se matriculó pero ya no ha vuelto a venir no está matriculado en ningún otro curso el título no lo tiene y los padres imagínense imagínense los padres que de hecho ese chico durante tantos años mentir 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 y vivir la vida gastar el dinero de sus padres se había corrompido y había defraudado a sus padres y había ¿ustedes dicen que eso suele ocurrir? ¿conocen casos? ¿y ustedes los conocen de cerca? no de cerca se escuchan pues hay que hay que hablar con esos compañeros y decirles no mientas porque ayudarnos unos a otros es decir no mientas o vemos una una mujer que está o un marido que son infieles a su mujer o a su marido oye no lo hagas esto no lo hagas una pregunta dígame uno como padre los niños suelen mentir ¿qué se debe ser para uno? uno no será ese ejemplo de mentira pero muchas de las veces ellos como decían por miedo necesitan las excepciones que no se puede tomar habiéndole prohibido algo y lo hacen y uno como padre descubre y esto a veces se está haciendo sí es muy sencillo decir la verdad en sí mismo ya es un esfuerzo y es el no es el castigo es la forma de restaurar la mentira mira yo recuerdo en clase he estado muchos años en la enseñanza y sigo en la enseñanza y si alguien decía alguien había hecho que yo sabía que había mentido o se había descubierto bueno no importa no ¿quién ha hecho esto? yo no voy a castigar a nadie simplemente que quien haya sido diga la verdad y se comprometa a cambiar a veces se tiene miedo no se dice la verdad como decía por el temor al castigo me van a castigar tiene miedo y los niños a veces si se les castiga muy duro o si se les pega o se les insulta o se les reprime mucho a veces ven más como decía antes el castigo que el hecho de que me están enseñando a decir la verdad entonces ese método no es correcto porque hace que la persona mienta más ¿qué es lo que hay que hacer? pues esto yo no os voy a no os voy a castigar solamente decir la verdad decir la verdad ya está y os comprometéis a hacer lo contrario porque vamos a ver entonces yo os lo he hecho muchísimas veces esto bueno muchas no muchísimas muchas entonces digan la verdad bueno pues yo tal después de decir pues yo he sido el que ha hecho tal cosa bueno te felicito por haber dicho la verdad pero no lo hagas más de la verdad o sea dilo para no perder tiempo para que no tengamos que hacer esto es decir es hay que reforzar las conductas positivas eso es la pedagogía del éxtasis o del amor de Fernando Río hay que fomentar hay que fomentar las conductas positivas potenciar felicitar por eso es decir está está muy bien te felicito por haber dicho la verdad es decir no te voy a castigar el esfuerzo el esfuerzo o sea el aprendizaje precisamente está en restaurar eso he mentido pues tengo que decir la verdad he insultado ustedes pues yo reconozco eso y te pido perdón es decir es restaurar eso que se ha hecho mal con el bien vencer al mal con el bien y entonces la persona se siente que va a ser que decir la verdad para por eso va a ser felicitada pero va a ser al mismo tiempo no lo hagas más ¿no? lo hagas más porque ves porque ¿qué te parece? por si lo sigues haciendo y se le convoca a la persona que ya razone también si sigues haciendo esto fíjate lo que te va a pasar ¿no? ¿por dónde vas a ir? pues fíjate te va a ocurrir esto te va a ocurrir lo otro ¿no? piénsalo o ¿qué te parece que te va a ocurrir? pues esto ayudar a la persona a que razone a que sea consciente de las consecuencias de sus actos ¿no? hacer a la persona responsable asumir la responsabilidad de sus actos pero la verdad tiene que ser una hay que enseñar a decir la verdad felicitar favorecer decir la verdad y claro que no sea ahora como me van a me van a felicitar voy a hacer la cosa mal miento y luego restauro no sé no o sea de una forma sana equilibrada ¿no? pero es importante esto porque el castigo entre comillas o sea el castigo es para que usted aprenda que lo que ha hecho está mal en lugar de ser un castigo punitivo de otra cosa externa que no es el mismo hecho de decir la verdad de animar a decir la verdad lo que significa en sí mismo no un castigo pero es una restauración pero es el equivalente al castigo pero en positivo restaurar ¿eh? ¿vale? no sé si queda un poquito así bueno y esto en la en la vida familiar en la vida personal en todo y es que fíjense si se cree sus propias mentiras puede llegar a la corrupción de la conciencia moral e incluso a trastornarse hay personas que se cree sus propias mentiras vivir en un mundo se trastornan ya psicológicamente y principalmente lo pongo al final en que no cambia en aquello que ha hecho mal y se va torciendo y degenerando se va torciendo y degenerando esto es lo más preocupante si yo sigo diciendo una persona que es infiel a su mujer o una mujer a su marido no le digo nada puedo hacer lo que yo me hago doy como permiso para hacer lo que me dé la gana y sigo corrompiéndome sigo corrompiéndome hasta que llega un momento en que eso explota es mejor decir la verdad en cada momento ser veraz porque eso significa si soy veraz si digo la verdad tengo que cambiar tengo que mejorar por eso dice Cristo que tú sí seas y tú no seas no porque lo que no va por ahí viene del maligno o sea no es es malicia no es bueno bien vamos a pasar de la sinceridad a la veracidad no sé si el tema el tema es importante porque es fundamental en la vida personal el tema de la veracidad el respeto también pero la veracidad va muy hondo vamos a la sinceridad imagínense que yo llego aquí y digo cojo estas gafas que se me han caído en la calle y están sucias de barro y yo voy a ustedes y les digo a ver si se lavan están marrones están marrones están sucias por favor vengan aquí lavaditas ¿no? bueno ¿qué me tendrían que decir ustedes? ¿qué me tendrían que decir ustedes? a ver díganmelo díganmelo díganme ¿qué tengo ni idea en qué decir? díganme es equivocada que sus gafas son las que están sucias exactamente entonces quítese yo me quito las gafas y digo uy voy a limpiar a la limpio y digo uy están brillantes ustedes que maravilla brillantes ¿qué está ocurriendo aquí? fíjense fíjense yo cuando digo ustedes están sucias soy sincera con lo que pienso pero estoy en la verdad no no cuando juzgamos a los demás cuando les insultamos cuando les decimos es que sois así yo fíjense voy a poner un ejemplo porque dice Cristo con la medida con que me deis iréis medidos lo dice la psicología proyecto lo que yo digo ¿de quién he hablado ahora? ¿de ustedes o de mí? ¿de mis gafas? ¿de qué he hablado? cuando les he dicho que estaban sucias ¿de ustedes he hablado? he creído hablar de ustedes pero en realidad ¿de quién estaba hablando? ¿de quién estaba hablando? a ver le hago otra vez la pregunta yo les digo ¿están ustedes sucias? llevo las gafas de barro ¿están ustedes sucias? marrones en fin marrones marroncitas de barro ¿eh? ¿les estoy diciendo lo que ustedes son o cómo ustedes son o de quién estoy hablando? aparentemente de la situación aparentemente ¿verdad? y yo soy sincera y pienso que ustedes son así pero en realidad ¿de quién estoy hablando? de las gafas ¿de qué? de las gafas de las gafas estoy hablando de las gafas es decir de cómo están las gafas fíjense que esto es muy importante cuando a la hora de juzgar a los demás y de creer que lo que decimos es verdad no es lo mismo la sinceridad que la veracidad fíjense cuando un alumno dice a un compañero de forma peyorativa que es un matado aquí se dice matado cuando estudia mucho es un matado o cómo se dice ¿no? ¿cómo se dice aquí? en España se dice es un empollón un cepillo bueno es un cepillo pues es un cepillo lo voy a corregir es un cepillo a ver es un cepillo bueno ya lo corregirás es un cepillo es decir que se dedica a estudiar a estudiar a estudiar saca muy buenas notas y el otro que no estudia tanto y no saca buenas notas tradúzcalo esto al mundo laboral o al mundo familiar tradúzcalo en el ámbito educativo le dice al otro o sea el otro no estudia no saca buenas notas en fin vive un poco su vida y le dice al otro de forma despectiva eres un cepillo eres un cepillo ¿de quién está hablando este que dice eres un cepillo? ¿del alumno que estudia o del que no estudia? ¿seguro? usted lo ha dicho antes aparentemente del que está estudiando pero ¿de quién está hablando en realidad? eso refleja sus debilidades personales exactamente ¿y qué debilidad tiene este que le dice eres un cepillo? de no estudiar y de no dedicar exactamente se está retratando el mismo ¿y cuál es qué es lo que le motiva a decir eso del compañero? ¿qué pasión le está motivando a decir eso del compañero? la envidia la envidia la envidia sincera sencilla y llanamente la envidia entonces traducción eso lo dice Cristo con la medida con que me midáis seréis medidos estoy midiendo con las gafas de barro en realidad a ustedes pero en realidad son las es que llevo las gafas o mis ojos están sucios ¿no? en el caso de este que le dice eres un cepillo en realidad ¿qué le está diciendo? ¿de quién está hablando? de que él es un envidioso y además es un perezoso y además no estudia ¿se dan cuenta? ¿nos damos cuenta un poquito? sí, ¿verdad? ahora sí y dice yo soy muy sincero porque tú eres y eso nos pasa en la vida profesional en la vida familiar porque tú eres así juzgamos bueno ¿realmente estamos diciendo la verdad? ¿o estamos hablando de nuestros vicios proyectados? de nuestros gafas sucias de barro proyectadas o por las que vemos ¿con qué ojos veo a los demás? fíjense que el respeto es mirar a los demás ¿con qué ojos miro yo a los demás? sí explíquese por favor por ejemplo en el caso del coven este que se pilla yo le digo que esa persona se pilla un poco para justificar mi falta de dedicación exactamente exactamente mi falta de estudio de responsabilidad y de efectivamente para justificar porque en el fondo os noto que yo debería hacer lo mismo entonces es una forma de ataque es un juicio un juicio es un ataque juicio a la persona hay que juzgar las cosas las cosas están bien o están mal pero cuando ya si es un juicio a la persona la intención de la persona el ataque es para defender para justificar algo que yo en realidad tendría que hacer y que no estoy haciendo por eso no es lo mismo fíjense ¿cómo pasó? dice en realidad este alumno está diciendo que le tiene envidia por la excelencia del que estudia que contrasta con su propia forma de actuación que consiste en no estudiar no asumir su responsabilidad llévenlo esto traslédenlo esto al mundo del trabajo al mundo de la convivencia diga, diga mucho trabajo le digo al compañero de allá no, no lo entiendo dígame a veces así cuando estamos en compañeros a veces se bromean estás trabajando mucho algo así pero no se lo dice de forma irónica sí, broma en plan de broma sí no, pero esto es de forma peyorativa de forma sí, para atacarle para ver si le rebajarle a ver si no trabaja tanto yo trabajo menos porque me está denunciando de alguna manera que yo soy un vago y esta persona no y esta que estudia no ¿vale? ¿cómo pasamos entonces de la sinceridad a la veracidad? ¿cómo pasamos? a ver que no miren ustedes que si no a ver quiero que lo descubran es que está puesto ahí no quiero que ustedes lo ¿cómo pasamos de la sinceridad a la veracidad? este que está diciendo que eres un cepillo ¿cómo pasa de la sinceridad a la veracidad? es decir a lo que realmente las cosas son no mi subjetividad no mi opinión sino lo que las cosas son de verdad reflexionando o sea, analizando las cosas desde otra dígamelo en concreto a este que le dice al otro que es un cepillo estoy conociendo que él es el que no estudió exactamente reconociendo efectivamente muy bien ustedes son muy sagaces reconociendo primero la viga en mi ojo y quitándomela antes de decir nada de los demás es decir reconociendo que yo no he estudiado reconociendo que yo no estudio y que estoy atacando al otro y que le tengo envidia eso es hacerse verdad eso es la veracidad la veracidad significa actuar en verdad estar en la verdad no es mi opinión ¿la necesidad es actuar en mi opinión? sí lo que siento decir lo que siento que está muy bien decirlo pero está muy bien pero lo que siento lo que digo está de acuerdo perdón lo que siento a veces no siempre es lo que la verdad exactamente el ejemplo que usted nos puso de la verdad sí exacto exactamente tendré que limpiar tendré que ver quitar un poco mi subjetividad porque yo pienso porque esta persona es así nos dedicamos la mayor parte de la vida a esto esta persona es así a juzgar a etiquetar no esta persona es hijo de Dios y voy a salir de mí mismo o sea voy a salir de mi subjetividad de mi envidia en este caso para ver lo que la persona es voy a mirarla desde Dios desde que es un ser sagrado y fuera de mi subjetividad por eso soy sincero si digo que alguien es un matado o es un cepillo pero si veo la envidia que motiva esto en mí la reconozco y me impongo a mí mismo en estudiar o estudiar al máximo de lo que puedo para prepararme bien con una responsabilidad personal profesional y social he pasado de la sinceridad a la veracidad es decir he pasado de la opinión a la verdad ¿esto lo había reflexionado alguna vez? seguramente una de estas bueno seguimos con la veracidad la veracidad es fíjense decimos la verdad tiene dos ámbitos noxiológico del conocimiento y ético la verdad es noxiológicamente lo que las cosas son no lo que yo quiero que sean elimina por tanto todo subjetivismo la verdad no es el subjetivismo para mí para mí para ti para mí eso se llama opinión pero ya lo decía Platón lo decía Sócrates la opinión no es la verdad y dirán ¿y esto que tiene que ver con los negocios? muchísimo ser honesto es ser veraz ser honesto es ser veraz éticamente veracidad es fidelidad a la verdad ética universal fíjense es pensar decir y hacer la verdad universal ética formada por los principios éticos universales derechos humanos valores morales y supervalores es decir lo más perfecto y universal la veracidad es adaptarme yo a la verdad y no querer adaptarla a mí por ejemplo lo más perfecto es devolver bien por mal por lo tanto no voy a devolver mal por mal violencia por violencia deberé cambiar mis opiniones o sentimientos particulares que nacidos de mi ego me hacen corromper mi conciencia y me llevan a causar más daño es decir deberé limpiar mis gafas deberé limpiar mis ojos deberé purificar mi corazón de mis pasiones basales negativas de mis vicios para ver bien debo limpiar mi corazón si no es imposible como se limpian las gafas la veracidad es decir la verdad no mis opiniones o conjeturas partiendo siempre del valor supremo de la persona y de todo lo que lleve a su perfección como tal la veracidad es hacer esta verdad ética universal de otro modo no soy coherente ni tampoco auténtico la veracidad supone la madurez de la conciencia moral seguimos con la veracidad es un poco exhaustivo ¿verdad? pero es importante el tema ¿les parece importante la veracidad? ¿por qué? no me lo digan porque estamos aquí en la conferencia ¿les parece importante la veracidad y por qué? las tareas por ejemplo en nuestro trabajo para hacer nuestras tareas asignadas si las hacemos de forma correcta como deben de ser o sea reflejando la verdad de los hechos entonces estamos haciendo bien las cosas vamos a crecer exacto mientras que sean muchas cosas choicas obviamente estarán así como que parecen verdad es un tiempo pero al final y al cabo se van a descubrir que se llevan mal exactamente y fíjense hay una cosa que es hacer las cosas por cumplir que se llama el cumplimiento que es el cumplo y miento ¿no? el cumplo y miento es el cumplimiento cumplo esto ya está pues ya está o hacer las cosas con responsabilidad y con una actitud de servicio y de amor hacia mi profesión y hacia los demás no es lo mismo no es igual ¿verdad? no es igual pero lo que diga o sea hacia eso deberíamos llegar en las diferentes instituciones en esto en los diferentes lugares de trabajo pero lo que hay a veces es hasta cierto revanchismo entre las las mismas áreas de la de una determinada empresa o de una institución por querer sobresalir ante otras o sea a veces hay ese tema del que cumplo el cumplimiento en que o sea quiero presento un determinado resultado cuando en la realidad no es así mire pero eso a la corta por decirlo así no sé si de aquí en Ecuador pero en España a la corta ha resuelto la papeleta o sea ha solucionado la responsabilidad a la larga las empresas se van a pique o sea a una persona que ve que le están engañando en la empresa en la empresa que le hacen las cosas mal que le están engañando ya no vuelve ya no vuelve ya no vuelve mire tengo tres hermanos que tienen una tenía se han jubilado una empresa hasta que no salían las cosas bien no se lo daban al cliente que tenían que cambiar porque había algo que no estaba bien hecho y lo verificaban y lo volvían a verificar no se lo daban al cliente tenían trabajo que no podían más les sobraba trabajo tenían que dar a otros porque sabían que eran personas responsables que eran veraces es decir que lo que decían esto es sí era sí y lo que era no era no muchas de las cosas que nos ocurren muchas o sea levantar un país levantar una empresa hay que partir de la veracidad hay que partir de la honestidad que esto lo he hecho mal bueno pues lo hago bien lo vuelvo a hacer otra vez bien y me esfuerzo yo no solamente te lo doy te doy como el caramelo envenenado o te doy el caramelo vacío que ya me lo he comido yo eso se llama una actitud de engaño permanente y eso no va a ningún sitio sí que va a algún sitio va la empresa se pierde puestos de trabajo que se pierden la persona se corrompe no hay confianza el país se hunde el país se hunde parece que es una tontería la verdad es es fundamental es básico es básico por eso me estoy deteniendo tanto en este tema porque al fin trato a la persona como un ser sagrado con respeto no le engañas la veracidad es una actitud básica la veracidad es por lo tanto tú sí es sí y tú no es no decir la verdad y ser personas de palabras esto lo dice Cristo es coherencia es autenticidad este trabajo me lo tienes que presentar en esta fecha mira no voy a poder en esta fecha te lo mandaré después porque sé que lo voy a hacer en ese momento pero en ese momento lo hago no decir sí sí te lo doy y te lo doy mal o sí te lo daré dentro de dos meses y tardo ocho ¿para qué mentir? estoy perjudicando el cliente está haciendo una previsión para otras cosas contando con esa palabra que yo le he dado le estoy haciendo un perjuicio tremendo luego al final todo el mundo tiene que correr tiene que cambiar una cosa tiene que decir o sea esto va mal va mal o sea si es sí es sí y si es no pues no se lo puede hacer sino para dentro de preveo y si no puedo pues le llamo mire va a estar dentro de una semana porque ha habido este problema pero soy tengo soy persona de palabra ser persona de palabra esto es básico decir la verdad de ser persona de palabra sí pero es que es que es que no es que es que no es que no es que no he sido responsable no he previsto las cosas tengo que tener previsión miren yo no sé en el ámbito de los negocios pero muchos estudiantes en el estudio no planifican sus estudios no lo planifican sus horarios y entonces como no lo planifican lo hacen todo al final lo hacen mal en una empresa puede ocurrir lo mismo yo tengo que tener una o sea ir planificando ir planificando y entonces ir viviendo ir o sea pues esto lo hago en este momento ahora este en otro ser responsable de lo que tengo entre manos en cada momento eso es la veracidad este es tu sí es sí y tú no es no es ser coherente es reconocer que se ha obrado mal y cambiar de conducta es esforzarse por vivir lo absolutamente puro lo más perfecto y sin límites es no caer en la justificación o en la corrupción moral ¿qué es la justificación? es que esto es que y siempre con el es que es que hombre hay cosas que decir ha habido una causa ajena a mi voluntad que puede haber no somos máquinas ¿verdad? pero no me justifico esto es que no lo he programado bien esto es que no lo he hecho bien el proyecto esto es que no he hecho bien es que esto he metido otro material que no debía ser el que debía ser pues es que he utilizado lo que es o sea no he vivido el principio que es que no justifica los medios o sea tengo que ser honesto o honesta y en la corrupción moral hombre como todo el mundo lo hace pues esto es lo que hay que hacer todo el mundo lo hace todo el mundo engaña pues esto es lo que hay que hacer pues no señor hay que cortar con eso porque eso es eso es desastroso para las personas las familias los negocios y para la vida social dígame en el tema de las justificaciones dígame es bien difícil que en una empresa que una área reconozca que cometió un error que tomó mal una decisión entonces en algunos casos se da que más bien se le echa la culpa a otra área ya y eso como que a la larga se va haciendo lo común lo normal en una empresa ¿y eso qué ocurre al final? ¿qué está pasando ahí? que que no se lleguen a cumplir los proyectos en el tiempo establecido y que esa empresa vaya a pique ¿cómo se puede controlar eso? mire hay una cosa que es empezando lo que hemos dicho antes reconocer cada uno lo que ha hecho mal es hay que educarnos en eso pero educarnos desde pequeños en casa en la familia en los conflictos ¿han visto lo que es como hemos puesto la conciencia moral en paz? cada uno reconociendo echándole la culpa es que eso no va ¿qué tengo yo que cambiar? yo y cada uno si uno es responsable fíjense en una cadena por ejemplo de trabajo vamos a poner el ámbito de la cadena si este no cumple el otro no puede seguir el otro no puede seguir el otro no puede seguir no puedo decir este como yo no he cumplido no, no es que tú no lo has hecho bien no, no cada uno tiene que cumplir con su trabajo ser fiel y ser honesto y ser responsable en los plazos en la calidad en los proyectos cada uno y entonces lo que hay que hacer es cuando se proye hacer una proyección hacer un proyecto en donde se le adjudique a cada uno la responsabilidad correspondiente y usted tiene que responder de esto responder de esto y responder del otro no es que yo no he podido entonces le echo la culpa al otro o lo llevo tarde y el otro tiene que ahogarse para hacerlo sabemos que tenemos que que no somos máquinas y que el trabajo en equipo requiere mucha flexibilidad mucha dedicación requiere también paciencia requiere comprensión pero requiere una responsabilidad personal y decir yo lo he hecho mal yo tengo que cambiarlo tengo que mejorarlo ¿cómo se puede hacer esto? pues en una empresa pues ya le digo verificando cada uno de los pasos a ver si realmente se ha hecho ese paso se ha hecho ese paso y se ha hecho ese otro paso pero por ejemplo a veces se detectan errores en ciertas áreas entonces se le comunica al jefe y el jefe no quiere reconocer o por ahí pone excusas como para para deslindarse de esa responsabilidad como queriendo culpar a otros ahora si se va a la parte más abajo de ellos para ver si es que efectivamente en esa área no tuvo nada que ver entonces la gente que está abajo como el jefe si ahí es a un lado ellos también se van haciendo un lado no asumen esas responsabilidades es como una cadena una cadena de irresponsabilidades porque es más cómodo entonces ahí si por ejemplo para que cambie tendríamos que cambiar a todos las personas en realidad y eso no es más un poco muy complicado no, no es complicado no es complicado habrá que empezar alguna vez ¿no? habrá que empezar alguna vez vamos a ver empezamos en casa en casa hay que adjudicarse hay que cada uno tiene que adjudicar su propio cometido ¿no? mira pues esto y enseñadas de pequeño esto has ido a buscar el pan por ejemplo al pequeño has ido a buscar el pan bueno pues si no has ido a buscar el pan no comemos pero tampoco comes tu pan es decir hay que preguntar por la responsabilidad que tiene cada uno y esa responsabilidad hay que hacer que la persona se dé cuenta que si él no cumple está perjudicando enormemente a los demás y hay que empezar desde pequeños yo no entiendo aunque sea otro ámbito ¿verdad? pero a veces no entiendo o sea si educamos en esta responsabilidad no se producirán por ejemplo en el ámbito familiar que haya personas que tengan hijos y abandonen a sus hijos y dejan a la mujer con los hijos que esto lo digo porque la maestría anterior que he dado me han dicho que esto es muy común porque nos está educando en la responsabilidad de cada persona responsabilidad tú creces de acuerdo con la responsabilidad que tienes tienes que ser responsable responder es decir que esto lo tienes que hacer tú y nadie más que tú y muchas cosas dependen de lo que tú estés haciendo de si lo haces bien o mal esto hay que hacerlos de pequeños a los niños a las niñas a todos dar responsabilidades y pedir si se han cumplido esas responsabilidades pero si a las niñas se les educa en una responsabilidad y a los niños no pues los niños dirán pues yo vivo siempre como soltero me dan todo y yo tengo unos hijos pero luego me voy ya no soy responsable de mis hijos digo en este caso vamos con la empresa lo mismo lo mismo y todos nos podemos equivocar pero el equipo está para ayudarnos y porque cada uno o sea no es para echarle al otro bicho bicho como el que una mosca una mosca es la responsabilidad uff te le tiro al final al final esa empresa se hunde no va a ningún sitio el país se hunde y parece que es una tontería que yo cumpla mi responsabilidad en esto la tengo que cumplir aunque sea pequeñita pero parece que pequeñita pero es que es la suma de responsabilidades hace que las cosas salgan adelante que es más cómodo echarle la culpa vamos a ver hay una cosa importante también para decir la verdad yo soy mucho más de lo que hago yo soy hijo hija de Dios puedo hacer esto o lo otro me puedo equivocar tengo que rectificar pero si me si me equivoco yo no pierdo mi dignidad a veces es que te equivocas parece que pierdes tu dignidad tienes que hacer todo perfecto no hay que distinguir muy bien entre lo que hago eso lo hace Cristo muy bien entre lo que hago y entre lo que soy recuerdan a la mujer adultera que le dijo yo no te condeno pero no lo hagas más si soy hija de Dios me puedo equivocar y si me corrigen no pierdo mi condición mi dignidad por eso hay que corregir no insultando no en fin hay que corregir que la otra persona es un ser sagrado con respeto sabiendo que la persona somos más de lo que hacemos si yo hago algo mal por eso no dejo de ser un hijo de Dios una persona y al otro si está haciendo algo mal o algo que no es correcto le tendré que corregir mira esto a lo mejor podrías hacerle de otra manera que te parece tú eres una buena persona podrías hacerle de otra manera pero esto no es correcto lo que estás haciendo por lo tanto si te digo esto es para qué para qué te quiero mal o porque ayudarte a crecer no pues para ayudarme a crecer no nos identifiquemos con lo que hacemos porque yo no reconozco que me he equivocado porque parece que yo soy la equivocación yo no soy la equivocación yo soy más que la equivocación más que eso y eso lo rectificaré por eso a veces no se reconoce no se quiere decir pues esto yo me he equivocado aquí no lo he hecho bien otra cosa también en la responsabilidad en el trabajo ser coherente y honesto es que si yo estoy trabajando yo no estoy de juerga ¿sabes lo que es la juerga? bla 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 estoy en otra cosa no sé qué y lo último que me preocupo es de que tengo que estar tengo que hacer el trabajo correspondiente eso no es honesto eso no es veraz eso no es honesto señores vengo aquí a trabajar no a la jija jaja ju 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 no es que no se pueda hablar en el momento del recreo de acuerdo de descanso quiero decir pero vengo aquí a trabajar tengo una misión que cumplir y tengo algo que es una responsabilidad que hacer entonces ¿cuál es? el ambiente de trabajo tiene que ser respetuoso pero tiene que ser laborioso muchas veces como nos estamos pasando nos contamos las batallitas mira el fin de semana lo que he hecho no sé cuáles o cuántos pues no sé qué pues entonces ¿qué ocurre? que después voy no pasa después voy eh hoy tengo que hacer esto en media hora tengo que hacer no sé qué pero no sé cuántos porque he venido a convivir al trabajo también pasa esto o me estoy equivocando esto es una irresponsabilidad esto se llama fraude se llama robo robar robar no solamente quitar un esfero o quitar dólares robar es quitar el tiempo que tengo que dedicar al trabajo para otras cosas que es pues confraternizar con las personas eso se llama robar y claro luego ¿qué pasa? como lo estoy haciendo pues deprisa corriendo no sé qué no le he hecho mentira el otro la culpa ya está tengo que ser yo lo agradezco a los alumnos cuando hablan en clase o cuando cuando no son responsables o cuando no hacen lo que tienen que hacer estás hablando estás robando el tiempo de tus compañeros porque les estás molestando estás robando el tiempo a la empresa porque este tiempo lo tienes que dedicar a trabajar y no a descansar hablando con uno y con otro eso es deshonesto eso es no ser honesto ni ser veraz ¿ven? yo voy al trabajo con un espíritu auténtico con un deseo de mejorar la sociedad con diciendo esto es importantísimo y esto lo tengo que hacer hasta el final y lo tengo que hacer bien yo voy con esa actitud entonces soy veraz soy auténtico así no 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 sé si me estoy explicando la veracidad llega hasta ver qué actitudes si mis actitudes son honestas o no son honestas ya no solamente lo que hago sino mi actitud mi mi disposición en relación a lo que estoy a mi familia a mi trabajo yo si me he casado no puedo vivir como un soltero no como una soltera me he comprometido tengo que vivir una negación ahora si me dejo llevar por la pereza por la comodidad pues entonces claro después tengo que justificar lo que no he hecho bien porque no lo que no he hecho no sé qué no sé qué no sé qué no tengo que justificar no no porque he empezado mal tengo que plantearme bien el trabajo y tengo que cumplir bien mi trabajo eso es ser veraz eso es ser honesto no sé si me estoy explicando ¿me explico algo? ¿algo? no los confundo más no ¿queda clarito? ¿a qué queda claro? pues eso y tengo que ir no a hacer las cosas para cumplimiento sino que tengo que hacerlas bien bien y las hago bien un día y las hago bien otro día y las hago bien otro día porque el trabajo es un servicio a la sociedad es un servicio no solamente ganarse el pan ni ganárselo de cualquier manera es un servicio hay que hacerlo lo mejor posible de la forma mejor la veracidad es esforzarse por vivir lo absolutamente puro lo más perfecto no de cualquier manera yo hago la comida pues yo la hago de cualquier manera ya que el estómago me estropeo el estómago o he hecho no sé qué está cosa no sé qué conflicto que te va ¿por qué? pues porque no he hecho lo que debía no es un acto como un servicio la veracidad está impregnada del amor y el amor significa que busco el bien de los demás y no mi propio beneficio mi propia pereza nos vamos no sé si les estoy explicando algo les estoy bien la veracidad es empezar ya hemos dicho antes es empezar a ver lo que yo tengo que cambiar ¿qué otras actitudes ven ustedes que se deberían cambiar en el trabajo? cuando vamos a trabajar vamos a hacerlo más perfecto o a que salgan las cosas siempre o sea no se trata de hacerlo bien no porque implica si no puedo porque estén bien hechas las cosas pero ¿qué se puede hacer cuando se observa que lo que usted dice la juerga y todo ustedes se ocupan de lo que le corresponde hacer pero en el ámbito laboral se da mucho eso se da mucho eso la juerga en el trabajo y no es que en el trabajo seamos no pero hay un momento el descanso la media hora no sé el tiempo que sea muy bien para convivir pero en el momento de trabajo entonces fíjense eso habría que habría que decir a las personas hablarles señores venimos a trabajar y por qué no se dice porque a veces me va a quedar mal bueno así que bueno hay que explicarlo hay que hablarlo es que hay que cambiar esa actitud y por qué se va solo a la juerga en el trabajo bueno en esta situación no en todas pero ¿por qué creen ustedes que se va a la juerga a pasarlo bien en el trabajo y por qué se creen ustedes que porque no hay suficiente control ¿usted cree? vamos a la conciencia moral de Colbert yo puedo actuar por premio o castigo si me controlan luego si no me controlan no lo hago pero puedo actuar por principios actúa por deber y no por interés sé que tengo que actuar por deber primero está la actitud de que actúo por principios éticos porque actúo con la conciencia madura soy responsable actúo por deber y no porque me conviene no sino por deber porque debo hacerlo y debo hacerlo bien y por amor ¿verdad? pero por servicio pero si yo actúo de esa manera el control tiene que habrá control pero tendría no tengo que depender del control para actuar bien porque si no estaría siempre con la conciencia infantilizada como un niño pequeño lo que pasa es que sí o sea sí se da eso o sea que hay personas que requieren que alguien esté atrás de ellos monitoreándolos controlándoles diciéndoles exigiéndoles pidiéndoles que entreguen algo a tiempo entonces están motivados por su trabajo están entusiasmados por su trabajo están entusiasmados por son personas que entusiasman a su familia con los valores entusiasman con el servicio con el amor en su familia y en el trabajo porque lo que yo hago en mi vida personal y en mi familia lo llevo al trabajo también ¿qué tipo de relación tengo yo en mi familia? porque si tengo esa actitud de juerguista de falta de responsabilidad en la familia también tendré eso y crearé conflictos lo mismo que creo en el trabajo hay que cambiar de actitud y empezar a actuar por deber y no por interés yo por ejemplo evito cuando doy una conferencia tener el móvil al lado porque es una falta de respeto en las clases igual o sea tengo que estar en lo que estoy si estoy aquí eso es lo que nos pasa a veces que en la convivencia estoy aquí a veces los medios de comunicación social nos estorban mucho son instrumentos maravillosos pero bien utilizados pero si nos esclaviza ¿qué ocurre? que estoy con mi familia y estoy pendiente de no sé qué que utilizo mi familia utilizo o sea estoy en otra cosa siempre estoy en otra cosa siempre estoy en otra cosa me llama no sé qué pero el que me llame no significa que yo tenga estoy en otra en una conferencia estoy en un trabajo no tengo por qué estar pendiente de si llamame en otro momento porque este momento es sagrado el momento de mi trabajo o el momento otro momento en que estoy con mi familia pues yo no puedo estar viendo la televisión o los medios de comunicación porque me pierdo hablar con mi familia me pierdo el contacto y la comunicación la comunicación familiar tengo que deshacer tengo que estar en lo que estoy no en otra cosa y eso a lo largo también conlleva que la gente se equivoque claro haga bien su trabajo o sea estás concentrado haciendo algo y estás en el celular claro y entonces no estoy en una cosa ni en otra ustedes saben la pedagogía hay un principio en la psicología que dice que yo no puedo tener la atención en dos cosas a la vez ¿saben por qué? porque la atención solamente se fija en cada momento en una cosa en una cosa en una cosa cada vez en una cosa y si yo estoy como conduciendo estoy conduciendo estoy con el móvil estoy en el momento en que estoy en ese segundo que estoy atenta aquí viene el accidente no pero si yo puedo no porque no estamos nosotros no podemos tener la atención en el mismo instante en dos cosas a la vez solo en una solo estudia la psicología entonces si yo estoy en una cosa no puedo estar en dos a la vez entonces hay que educar a las personas y a las personas también decir mira no me llames en el momento del trabajo estoy trabajando al menos que sea una cosa urgentísima que tengas un accidente que te da un infarto yo que sé cosas así pero no por oye no sé qué qué tal estás pues estoy aquí trabajando trabajando estoy hablando contigo de trabajar nada ay mira estoy aquí pues ahora voy a coger el coche estoy en otra cosa y no estoy en lo que estoy haciendo ahora con las redes sociales también eso se da a que haya mucha pérdida de tiempo o sea y no por temas importantes exacto sino a lo mejor por ver una foto un video pero el problema no son las redes sociales el problema somos nosotros lo que estamos utilizando exactamente exactamente porque es muy cómodo te mando esto te mando esto el pasárselo bien el pasárselo bien el hedonismo te mando esta fotito pues mientras en lugar de estar pensando en esto te mando la foto no sé qué eso se llama un hedonismo buscar el placer en el momento buscar la comodidad eso se llama un egoísmo eso se llama una irresponsabilidad eso se llama robar 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 a la empresa nada más que eso es como robar estoy con mi familia y estoy con las redes sociales estoy robando el tiempo de mi familia que tengo que estar con mi familia dialogando con mi marido con mi mujer y estoy que en las redes sociales no vamos a estar juntos en las redes sociales honestas honestas no por gráficas por ejemplo en las redes sociales pero no voy a estar robándote el tiempo robándote el tiempo de mi familia se trata de amar de buscar el bien de los demás sin esperar nada a cambio que eso es el amor y eso significa que eso va a vivir todos los voy a ser veraz voy a ser responsable voy a ser responsable o sea se trata de vivir mi vida con dirección y sentido con autenticidad eso es la veracidad si no todo va mal no haremos apaños es como el que dice tengo oye es que me duele aquí póngame aquí una póngame aquí una cataplasma una cosa aquí un paño calientito y ya está a veces me pasa oiga que tengo un cáncer no pero con esto ya usted ya no vamos a la causa la causa es el egoísmo humano es la irresponsabilidad es el hedonismo es la búsqueda del placer no tener no esforzarme porque en realidad no amo porque lo que tengo que hacer es buscar con direcciones tiene sentido decir yo tengo una misión en la vida una misión y en mi familia en mi trabajo una misión que cumplir entregar mi vida para favorecerla de los demás eso es el amor si yo vivo todo de esta manera realmente mi vida será un éxito aunque me equivoque de vez en cuando y tenga que rectificar evidentemente pero la actitud y los hechos serán de otra manera si bueno estamos porque fíjense hay una frase al final que dice no todo lo que me gusta me conviene y no todo lo que me conviene me gusta vamos a ver a veces hay cosas que me gustan y me convienen que me convienen y me gustan pero a veces hay cosas que me gustan pero no me convienen estos dígamela usted no me convienen en el ámbito de realización personal no egoísta sino en el ámbito de realización personal de mi trabajo de mi familia dígamela usted no todo lo que me gusta me conviene y no todo lo que me conviene me gusta dígame usted me gusta dejar el teléfono móvil al ladito a veces no pero es lo que debo hacer y además no solo por mí porque a veces se hace con buena voluntad no solo por mí sino para educar a otras personas que no siempre que yo pulso y ya tengo una llamadita el otro tiene que estar contestando no para decirle hola estoy aquí estoy de camino a casa estoy yendo pasando el semáforo ¿sabes? a veces se oye eso y el otro tiene que coger el teléfono esté haciendo lo que esté porque el otro le tiene que decir que está pasando el semáforo muy bien o sea entiendo o sea estamos abusando y abusando y el otro o sea el que me diga o por ejemplo una persona que me diga oye y tú y me pregunte y tú qué haces y tú cómo que piensas y tu familia yo por qué tengo que responderle a todo lo que me está preguntando si no le conozco de nada crean en mí la obligación de tener que contestar ¿por qué? tengo que educar a las personas en que no sean tan curiosas de forma indiscreta no por lo mismo usted me llama yo no tengo por qué responder al menos que sea una cosa urgente y hemos quedado ya oye de verdad o me llamen mira si es urgente me llamas y la persona le he habituado le he educado para que si es urgente me llame y si no no me llame hay que educarnos y educar a los demás en eso también ¿sí? bueno la veracidad enseña la humildad la humildad es la verdad que significa reconocer nuestros límites y nuestras capacidades bien vamos a ver cuáles son los supervalores de Cristo vamos a dejar la veracidad vamos a ver llevan se llaman supervalores porque llevan a su máxima realización los valores humanos por eso se llaman supervalores hay unos valores específicos por ejemplo habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente pero yo os digo devolved bien por mal amad a vuestros enemigos y pedid por los que os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial que hace salir el sol y la lluvia sobre los malvados e ingratos este ojo por ojo todavía se está haciendo en en los países musulmanes ¿eh? ustedes lo conocen ¿no? el ojo por ojo me explico un poquito hay una sentencia bueno un chico porque los países musulmanes no tienen los derechos humanos entonces se da el ojo por ojo todavía el ojo por ojo y diente por diente también en el en el derecho entonces un chico le pidió relaciones a una chica y la chica le dejó que no y el chico cogió azufre y se le tiró la cara y le quemó la cara y los ojos sentencia del juez como la mujer vale la mitad que el hombre por lo menos en los países musulmanes que tienen el Corán ¿eh? tiene como ley el Corán en este país estaba pues le dijeron la mujer vale la mitad que el hombre entonces sentencia del juez coge azufre y a este chico le echas azufre solo en un ojo porque tú vales dos y él vale uno entonces en lugar de ojo por ojo en lugar de tirar solo a los dos ojos como tú vales la mitad te lo tiras solo al ojo y efectivamente se vio en el vídeo en televisión en internet se vio que le echaba el azufre en un solo ojo y le quemó el ojo esa es la sentencia el ojo por ojo y diente por diente que se está dando eso esto responde al código de Jan Murabi en el año 4000 a.C. porque antes las venganzas eran horribles uno se mataba a otro pero se terminaban muertos todos los habitantes de un pueblo y de otro pueblo que es lo que está pasando con los guerrereses con los israelitas y palestinos porque tienen todavía este principio que es regulación de la venganza pero es la venganza en realidad ¿no? no te mata toda la tribu pero te quito tú me quitas un ojo y te quito otro o sea pues eso es la regular la venganza que no es justo ni mucho menos entonces ¿qué dice Cristo? pues no devolver bien por mal o sea el que ha hecho algo mal tiene que ir a la cárcel o tiene que hacer de la justicia humana tiene que estar en acción aunque sabemos que la justicia divina es la que al final da todo lo pero no en nuestra vida sino en la otra ¿no? entonces hay un principio que dice Cristo devolver bien por mal esto es muy importante en la vida cotidiana me han hecho algo mal yo devolvo bien me hace no sé qué yo perdono como si no hubiera pasado nada hay que pedir a Dios para que nos ayude a perdonar pero esto lo que hace es que nos libera interiormente de ese resentimiento que nos encadena a la persona que nos ha hecho mal esto es importante en la vida personal el perdón devolver bien por mal es importante y en la vida laboral también porque si no hay muchos malos ambientes o creerse que uno es superior a otro porque no sé qué no somos todos hijos de Dios hay otro hay también yo no sé si pasa aquí en el ámbito laboral pero es el que pasó lo que he dicho que tú sí sea así tú no sea no lo hemos analizado ya con la veracidad pero hay otro ámbito del respeto que es que dice Cristo habéis oído que se dijo no adulterarás pero el que mira a una mujer deseándola y ha adulterado con ella yo no sé aquí hay acoso laboral en Ecuador o no hay respeto ¿no? bueno no sé si se escucha no se ha visto casos directamente pero si se escucha de casos de acoso laboral bueno pues el acoso laboral es una falta de respeto pero al mismo tiempo hay que o sea y en el ámbito personal y laboral hay que vivir esta limpieza de corazón o sea a una mujer o un hombre ¿verdad? no son objeto de nuestros deseos sexuales o de nuestros impulsos sexuales porque los estamos utilizando el respeto va ¿a qué no debo utilizar a otra persona? o sea que tengo que vivir la castidad y otros super valores de Cristo ser misericordiosos no juzgáis a las personas pero si las cosas ya lo hemos visto la paciencia el que insulta o se irrita contra su hermano tendrá que dar cuenta de ello esto es muy importante ¿existe esto en el trabajo? o en la vida en la vida familiar insultarse no sé qué en esa resolución que hemos hecho antes había se han dicho las cosas no muy bien ¿verdad? o sea han insultado bueno pues hay que hacer las paces bien vamos a ir terminando porque creo que me he pasado de tiempo o no sé si se está de tiempo les estoy aburriendo ya les estoy cansando bueno para dejar paso por si alguien quiere preguntar si alguien quiere preguntar vamos a ver no es lo mismo vamos a pasar no es lo mismo juicio ético que estético que cultural a mí me puede gustar una obra de arte una cultura me parece estupendo ¿no? pero lo que no debo o sea toda cultura toda religión tiene que tener una ética honesta es decir porque yo tengo una religión X o sea hay personas que no permiten la transfusión de sangre a sus hijos esto va en contra del respeto a la vida humana en nombre de una religión o no sé qué bueno hay que hay que respetar siempre a las personas ¿no? bien y termino para dar paso a los que me quieran preguntar algo si es que quieren y si no vamos a ver principios a tener en cuenta los negocios además de todos los que hemos dicho que es la ética personal ¿verdad? que trasciende que va también a la ética profesional está el principio de beneficencia es procurar el bien común según los principios éticos universales procurar el bien común de aquellas personas que reciben mis servicios profesionales principio de no maleficencia evitar hacer el mal principio de justicia dar a cada uno lo que le corresponde y principio de autonomía respetar a la persona pero desde la ética de otro modo daremos una por ejemplo el principio de autonomía dice yo que soy yo le pido a usted que es médico que me haga una eutanasia o sea que me ayude a morir perdone o sea es que yo soy una persona tiene que respetar mi forma de pensar un momento usted no me yo soy la médico ahora usted no me puede o no debe usted usted a mí hacerme una asesina cómplice de su muerte porque si usted dice que yo le practique una eutanasia es decir me está diciendo que le ayude que le que la mate vale otro los con todo mi respeto a los a las personas vaya mi respeto a las personas porque son hijos de Dios todo ser humano es hijo de Dios por lo que hemos dicho antes pero hay cosas que no están bien y en este caso me refiero a los testigos de Jehová que tendrán sus cosas buenas pero hay una cosa en un punto en el que verdaderamente es grave que es el siguiente por una interpretación no sé qué literal o lo que sea de la Biblia impiden que sus hijos reciban transfusión de sangre y los dejan morir eso eso es un asesinato no hay nada que supla a la sangre humana entonces si una persona bien imagínese que yo soy médico una persona que tiene esta confesión religiosa me dice yo no quiero mi hijo necesito una transfusión de sangre pero mi religión me prohíbe que le haga transfusión de sangre si yo médico no le hago la transfusión de sangre yo soy un criminal estoy en contra de mi código deontológico que es el hipócrates que es que yo debo respetar y debo procurar alargar la vida y favorecer la vida siempre entonces esta persona si yo sigo al principio de autonomía de respetar a la persona pero hasta cierto punto en el sentido de muy bien pero yo no voy a ser ahora el médico que mate a su hijo porque voy a obedecer lo que usted me dice si yo no le hago transfusión de sangre no sé si me estoy explicando un poquito si por lo tanto los principios éticos universales los derechos humanos los valores y super valores me hacen tener un criterio ético un juicio para poder juzgar todas las acciones que yo pueda realizar a ver y ahora negocios que elevan al ser humano o que le degrade que le eleven o que le degrade vamos a ver eso ya me meto con ustedes con los con los negocios en general podemos contribuir a desarrollar al ser humano y a la sociedad con negocios basados en la ética ¿verdad? pero podemos contribuir a degradar al ser humano y destruir la familia y la sociedad con negocios no basados en la ética y que van a estimular las pasiones negativas destruyendo así al ser humano por ejemplo programas basura en televisión es que eso vende es que la gente tiene audiencia pues señores el que se estén denigrando unos y otros se estén sacando los trapos sucios eso va contra la ética ¿qué habría que hacer? el que ve esos programas apagar para que no hubiera shares para que no hubiera es que ese programa lo tenían que quitar o pornografía a la venta es que eso vende ¿verdad? vende el que saben que la pornografía puede romper los matrimonios la pornografía porque es es la banalización del sexo es utilizar a la otra persona como un objeto de placer cada vez más o sea y no amar a las personas o sea la pornografía rompe rompe los matrimonios y en el noviazgo hace que no se construya que no se tenga un proyecto coherente porque hay que casar las almas y los cuerpos pero pero amar a la persona tal como es ¿no? otro negocio la prostitución el alcoholismo es que es que vende todo eso ¿verdad? la venta de títulos falsificados también existe eso todo eso va contra la ética algunos son se persiguen y otros no aceptación de sobornos hombre es que vamos a hacer la obra de esta manera porque así te doy una maletita con dinero y así coges mi proyecto mi proyecto tiene menos o sea menos calidad pero así los materiales los juegos de azar los juegos todo lo que favorece esa el marketing puede motivar los valores más nobles o excitar las pasiones más bajas por ejemplo voy a poner un ejemplo es que es útil es la venta pero el fin no justifica los medios si yo digo por ejemplo saco un coche maravilloso y digo y usted por qué no su vecino lo tiene usted por qué no lo tiene a qué pasión estoy aludiendo y a lo mejor la otra persona dice pues yo también lo quiero tener entonces se pide un préstamo se no sé qué para tener ese carro ese carro verdad porque ese es el carro de su sueño porque si el otro lo tiene también usted lo tiene que tener el carro por ejemplo a qué pasión están aludiendo ahí la codicia la avaricia la envidia están manipulándonos el marketing puede manipular a la persona en bien o en mal o influir a la persona en bien o en mal ahí tiene que haber una ética podemos contribuir a desarrollar al ser humano y a la sociedad con negocios basados en la ética lecturas hermosas de grandes personajes para motivar a la vivencia de los grandes valores trabajo digno honestidad en la realización de mi profesión favorecer el emprendimiento y la creatividad favorecer programas que favorezcan perdón en la redundancia a la familia y a los valores programas culturales y de buen gusto en televisión que eleven el espíritu humano y le ayuden a ser mejor en lugar de programas basura con nuestros negocios podemos mejorar la sociedad creando puestos de trabajo y favoreciéndolos a aquellos que ayuden a mejorar la sociedad éticamente yo he terminado mi discurso pero sí que me gustaría que haya un diálogo porque casi no les he dejado tiempo para el diálogo aunque hemos habido aquí una interacción pero sí que me gustaría que ustedes me preguntaran si quieren preguntarme algo o debo estaría cansado de dormirme tantas horas por ejemplo en el texto ponía un caso de una persona que trabajaba en una empresa y esta empresa vendía productos alimenticios para niños creo que él fue una empresa alimentaria y él tenía que promocionar estos productos sin embargo él no permitía que sus hijos los consuman porque sabían lo dañinos que podían ser entonces allí esa persona al ser un empleado de una institución y así hay muchas todas esas empresas que a veces se dedican a vender productos chatarra que no son saludables todas esas personas que están trabajando allí no están poniendo en práctica tal vez su pensamiento o su criterio ético porque están vendiendo a los demás lo que ni ellos son para que no se consumir pero fíjense se puede elevar una propuesta diciendo vamos a ver como la prudencia consiste en ver las consecuencias de nuestros actos y la responsabilidad que producen nuestros actos a la corta o a la larga podemos vender una serie de productos bien si están mal van a hacer daño a la población la población se va a quejar van a saber de donde vienen y vamos a hundir arruinar la empresa la deshonestidad termina arruinando las empresas por el bien de la empresa y por el bien de los trabajadores vamos a hablar entre todos vamos a ver las consecuencias de lo que estamos haciendo vamos a ser honestos porque si a lo mejor ganamos menos al principio pero lo hacemos las cosas bien y nuestra empresa tiene fama de ser una empresa honesta y de calidad entonces vamos a vender mucho más si nos hacemos fiables vamos a vender mucho más si es que miren vivir los valores es muy práctico siempre la honestidad es muy práctica siempre entonces hay que reunirse y hablar de esto con los directivos de la empresa y hacerles ver que si quieren hundir la empresa que sigan por ese camino porque es que se hunde miren yo he estado en Sevilla he estado muchos años había una empresa no voy a decir cuál porque ya se hundió precisamente eran salchichas pero no eran salchichas era manteca grasa animal y no había nada más las tomabas ¿sabe qué pasó? a lo mejor esa empresa salió adelante un mes o dos al tercer mes se arruinó porque nadie compraba vamos a ser inteligentes o sea la ética no está reñida con la inteligencia no está reñida o sea nos favorece nos ayuda a sacar adelante las empresas entonces vamos a hablar con el equipo directivo con las responsables nosotros queremos tener nuestro puesto de trabajo y ustedes también el suyo ¿verdad? vamos a hacer las cosas bien desde el principio vamos a ser honestos desde el principio y esa empresa saldrá adelante a lo mejor le cuesta un poquito más pero una vez que ha adquirido esa o sea si somos verdaderamente honestos la gente la gente no es tonta la gente compra y a lo mejor podemos ganar un poquito menos vamos a ganar un poquito menos vamos a favorecer que la gente lo pueda comprar y así no hacemos mentir a las personas que venden y retorcer la conciencia moral corromper la conciencia moral de los empleados que al final van a perder el trabajo porque lo van a perder tardará un mes un año dos pero terminan perdiendo ese trabajo y esa empresa ya no se volvió a levantar porque ha adquirido una mala fama bien merecida porque se la ha ganado a pulso claro pero ahí influye mucho el tema de que los directivos se van por el tema de alcanzar una rentabilidad se van hasta en contra de la ética pero fíjense no tienen visión de negocios esos directivos no tienen visión de negocio porque una rentabilidad a corto plazo pero una empresa se hace para corto plazo yo creo que no o es que ellos piensan embolsarse y dejar a toda la empresa ahí no y los mismos los mismos empleados tendrían que hablar y decir mire queremos hablar con ustedes y unirse y no tener miedo es decir es que venimos porque queremos conservar la empresa queremos seguir adelante con la empresa es que nos interesa la empresa no venimos solamente aquí a trabajar por trabajar queremos que la empresa siga adelante y ponemos nuestro esfuerzo nos sentimos parte de la empresa y por eso queremos que se haga bien que sea ético que se haga de calidad que sea honesto porque después esa empresa queremos que continúe y que continúe pues indefinidamente ¿no? porque es que si no o sea ¿qué consecuencias tienen los hechos estos? ¿qué consecuencias? a la corte y a la larga el engaño es que es nocivo para todos para todos entonces ese padre en lugar de o sea hay que unirse porque una cosa es ser un empleado yo me siento empleado cumplo aquí las horas no me ocupo de la empresa y ya está una cosa es ser empleado y otra cosa es para sentirse partícipe de la empresa si ustedes van en una empresa y le dicen a los directivos nos sentimos partícipes de la empresa y queremos que siga adelante pero esto no es el buen camino porque lo que va a pasar es esto eso a ustedes vamos es que esa empresa la sacan adelante y si tienen que cambiar los directivos los cambian o tienen que mejorar los directivos se les abren los ojos a los directivos pero si uno va solamente a trabajar por trabajar pues voy a cumplir mis horitas y punto ya está ¿cómo se pueden mejorar los canales de comunicación? si por ejemplo la persona o un empleado nota algún tipo de malestar se dirige a su nivel inmediato a su supervisor pero esta persona se queda con lo que la persona le estuvo diciendo su empleado y no va no escala hacia un nivel superior donde pueda dar a conocer lo que está sucediendo bueno a la larga pasa el tiempo y ocasiona problemas y esta persona pues se da cuenta que su jefe o su supervisor no puso conocimiento a tiempo de las cosas las irregularidades que se estaban dando o sea ¿cómo mejorar? porque en muchos de los casos hay hasta cierto temor de que esta persona este empleado pues ejerce reposalias al pasarse al sentarse su línea de supervisión pues pueda haber algún tipo de no sé o sea su jefe pueda tomar alguna reposalias contra de esta persona o sea ¿de qué manera se podría mejorar esa situación? mire vamos a ver si va un empleado la unión hace la fuerza si ustedes tienen si es todos los empleados la mayor parte de los empleados que van a decírselo pero van con este sentido de que queremos sacar adelante la empresa y nos damos cuenta de que de forma deshonesta o sea si mis hijos no quiero que tomen estas cosas o sea nuestros hijos porque vemos que no son buenas habrá que mejorarlas porque dentro de un año o antes esta empresa se habrá hundido y venimos porque nos interesa la empresa si van unos cuantos se lo dicen al jefe que al cabo si les hace caso bueno que no les hace caso lo dice Cristo si tu hermano hace algo contra ti ve y corrígele a solas que no te hace caso y dilo a otro que no díselo a la comunidad y si no pues tenlo como extraño entonces voy primero o sea vamos primero a este jefe que al cabo de un tiempo prudencial se ve que eso no ha mejorado vamos al jefe superior y si no vamos al comité de empresa pero no uno solo sería lo ideal todos los empleados pero no como una protesta porque normalmente hay una cosa que siempre buscamos nuestros derechos pero no buscamos nuestros deberes si solamente vamos a reivindicar una cosa momentánea este sueldo no sé qué no sé cuántas pero si vamos a si nos ve como personas de empresa es decir es que esto no está mejorando es que esta empresa se va a arruinar y vamos en función de que queremos la empresa queremos el bien de la empresa la cosa cambia y si vamos todos es la vox populi o sea es que estamos viendo que por ahí no va a ir bien la empresa entonces ¿cuáles son las empresas que se han mantenido en el mundo? las que tienen una calidad una calidad probada las otras no las otras han surgido y han desaparecido entonces tiene que haber esta esta posibilidad de ir juntos no uno solo sino ir juntos la mayor parte que pueda para exponer este interés por la empresa no por un interés particular sino por el mismo interés no solo de los empleados sino de los trabajadores sino de los directivos también porque se van a quedar sin trabajo porque van a hundir la empresa esto es honestidad porque es un deber el empleado tiene la obligación del derecho de tener el trabajo pero el deber también de trabajar bien y de trabajar honestamente y de velar por la empresa no solamente es un empleadito que tiene ocho horitas y ya me voy ya no 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 tiene el deber de velar por la empresa eso exige más esfuerzo ¿verdad? y a veces que otras personas tengan la disposición también de hablar hay que crear hay que crear ese ambiente hay que crearlo ¿no es muy difícil crear ese ambiente cuando hay personas reales lo es lo es lo es pero lo es pero habrá que habrá que intentar conseguirlo ¿eh? porque si no ¿cómo se cambian las cosas? ¿el reenceso al cambio? pero hay que ir cambiando hay que ir cambiando amablemente pero cambiar y empezando cambiando uno y creando creando esta mentalidad no una mentalidad reivindicativa de que tú eres el jefe y yo soy aquí y tú me explotas yo no sé qué no eso no va a ningún sitio es la mentalidad esta de interés por la empresa no sé si hay alguna otra pregunta ¿había alguna otra pregunta exterior? si hay alguien que quiere preguntar alguna cosa sí vamos a ver se miente para crear concepciones falsas que esperamos que otros crean también es verdad también es verdad y esto esto es muy grave esto es muy grave esto que dice este Juan este compañero este este estudiante maestrante Juan Salazar Don Juan Salazar efectivamente por eso nos tenemos que educar en un sentido crítico es decir buscar la verdad no lo que nos puedan decir sino buscar la verdad y hay algo muy sencillo para saber si lo que estoy buscando o lo que estoy diciendo es verdad o no si yo pongo en práctica lo que me dicen que es verdad qué consecuencias o qué tipo de persona me hacen por ejemplo si me dicen es que o sea cualquier ¿cómo verifico yo si lo que estoy diciendo es verdad o si es verdad de la buena por decirlo así qué tipo de persona produce en mí usted me dice o una persona me puede decir es que mentir está bien o estafar está bien hay que estafar porque todo el mundo lo hace ¿qué ocurre? lo que estamos viendo ahora ¿qué está ocurriendo? pues que es me estropeo a mí mismo estropeo mi empresa cierra mi empresa creo paro porque parece que no tiene mucha relación ¿verdad? la el crear o sea la honestidad la verdad con el mundo empresarial pues tiene muchísima relación no sé si nos hemos dado cuenta es una relación intrínseca o sea directa directa tener sentido crítico es decir ¿a dónde me lleva? sí ¿qué tipo de persona me hace honesta estafadora veraz creadora de conflictos? o sea ¿a dónde me lleva esta forma que me dicen que es verdad o no? ¿había otra pregunta? ¿ya no hay más? muy bien muchas gracias por la intervención bueno díganme ¿alguna pregunta más? yo tengo duda en el tema de bueno diga, diga la política en Ecuador realmente es una política corrupta en general yo no estoy muy metida en el ámbito de la política y menos de Ecuador porque he llegado hace diez meses aquí entonces puede que haya una persona que vaya con todos los sentimientos éticos de querer cambiar algo pero como el sistema ya está corrompido de alguna forma es como que a él le toca adaptarse a ese sistema porque ya todo está como que de alguna forma ya está dado usted me habla de la política o de una empresa de la política es que eso es otra cosa es que la empresa es una cosa y la política es otra porque el poder habitualmente corrompe habitualmente hay que tener muchísimo cuidado diga, diga entonces así la persona vaya con los mejores deseos de cambiar alguna situación en beneficio obviamente de la gente al haber ya un sistema dado corrupto creo que le toca adaptarse a ese sistema porque no lo va a poder cambiar él solo dígame un caso concreto bueno no con nombres y apellidos sino el caso ¿no? el caso a ver claro yo soy de Cariamanga ¿no? sí allá normalmente no se hace mucha obra en beneficio de la ciudad y siempre cuando hay elecciones hay alcaldes que quieren hacer algo pero como el sistema ya está eso no solo pasa en Cariamanga pasa en todo el mundo desgraciadamente yo le hago en general se ve que estamos mal entonces ahí no hay forma de que una persona pueda cambiar ese sistema si tenga toda la buena voluntad y ahí ¿qué hacer? no puede cambiar la mentalidad de los que ya están gobernando los que tienen ese poder bueno vamos a ver estamos en un país democrático Ecuador es democrático ¿no? aparentemente sí mire España también es democrática bien la democracia es que estamos entramos en otro tema que es el tema de la política ¿no? la ética y la política que es un tema distinto a la empresa porque la empresa es otro pero bueno ya que me lo pregunta mire Platón fue el primero que hizo esta relación entre ética y política de los occidentales del mundo occidental o sea de los grandes filósofos del mundo occidental ¿no? y él decía que los políticos tenían que ser filósofos que no desearan el poder que vivieran mejor fuera del poder o sea que no necesitaran del poder para vivir y que no desearan gobernar y que fueran personas verdaderamente virtuosas eso es lo que decía Platón en su en su diálogo la república pues precisamente el gobierno que él quiso instaurar y que nunca instauró la democracia es el menos malo de los sistemas políticos Popper decía Popper que es la forma de quitar a unas personas y poner a otras sin derramamiento de sangre a través del voto en las sociedades abiertas las tiranías no siempre son buenas no son buenas nunca porque el poder absoluto corrompe y corrompe absolutamente entonces hay que cuidar con esto ya tenemos a lo largo de la historia muchos casos de estas tiranías unas menos y otras más pero hay que tener cuidado con ellas la democracia por eso es el menos malo de los sistemas políticos ¿qué significa con eso? que el sistema político perfecto no existe existe solo en la en la mentalidad de Platón en las ideas de Platón en la como una utopía como también decía Tomás Moro una utopía ¿de acuerdo? pero siendo el menos malo de los sistemas tiene que también tener tres tiene tres poderes legislativo, ejecutivo y judicial y tiene que tener estos tres poderes separados no puede ser que el poder legislativo elija al poder judicial ni el ejecutivo al poder judicial porque entonces están comprando las voluntades de los jueces no hay democracia hay una tiranía encubierta en democracia bien esta separación de poderes es importante y además existe también que en una democracia que es gobierno del pueblo democracia gobierno del pueblo con sus inconvenientes porque a veces no siempre gobiernan los más aptos sino los que más votados son entonces eso no es la mejor manera no siempre es la mejor la manera ideal entonces viendo estos inconvenientes de la democracia Platón tampoco le gustaba la democracia por eso porque gobernaban los menos preparados los más interesados los más corruptos él decía por eso que tienen que ser educados tienen que en fin pero bueno es una forma no cabe duda que hay personas que van de buena fe a vivir la política lo que usted me habla es del politiqueo la política es la búsqueda decía Aristóteles la búsqueda del bien común entonces tiene que haber siempre esta idea del bien común en la democracia el pueblo es el que elige a los gobernantes pero el pueblo tiene que estar armado o alimentado o educado no solamente en conocer sino en vivir de una forma en una eticidad maravillosa porque ¿qué ocurre? que si el pueblo estuviera bien formado éticamente a los gobernantes no les permitiría ciertas cosas y los votarían diría esto así esto no y los que llegaran al poder serían menos corruptos no sea cosa que pase que yo mientras estoy diciendo no tengo poderes esto a los a los gobernantes los los critico y con razón pero yo llego al poder y soy igual o peor porque el poder en sí mismo corrompe por eso están las limitaciones de cada cierto tiempo de que son la democracia para cambiar de gobierno pero sí que es importante aparte de esto del poder de los que ejercen el poder de forma como profesión por decirlo así está el que los seres humanos decía Aristóteles que el ser humano es un animal político el cristianismo dice que somos hijos de Dios el animal político significa que todos tenemos la responsabilidad de buscar el bien común en la sociedad en la polis polis sociedad en la en Grecia eran polis la ciudad estado tenemos todos el deber de buscar el bien común en el estado el ciudadano es responsable de buscar ese bien común y la eticidad significa ser honesto y a veces significa ir en contra de este convencionalismo social esto lo políticamente correcto lo que todo el mundo cree lo que todo el mundo hace significa a veces ser mal entendido ser mal comprendido es lo que les ha pasado a todas las personas honestas de la historia empezamos con Sócrates seguimos con Cristo seguimos con con algún otro más Tomás Moro por ejemplo y otros muchos también que Tomás Moro era canciller del rey y le dijo mira es que el rey Enrique VIII yo quiero creo que lo he dicho antes quiero ser quiero tener descendencia y me molesta mi mujer que no tiene en lugar de adoptar pues quiero tener un hijo natural un hijo de mi mujer y Catalina no me da pues hijos me separo de ella porque estoy enamorado de Ana Bolena el papá no admite el divorcio porque el divorcio no lo admite Cristo la iglesia católica respeta lo que dice Cristo matrimonía consumado entonces que hace pues él se va bueno pues entonces se divorcia y yo me separo de la iglesia es una lujuria la lujuria es decir el deseo de bueno se casa con con Ana Bolena la mata al cabo del tiempo se vuelve a casar con otra y tiene seis mujeres así las mata a todas entonces era un rey lujurioso prepotente se separa de la iglesia crea la iglesia anglicana el protestantismo le da ahí vamos sigue todo por ese ese deseo que tiene él Tomás Moro era canciller era un político era como primer ministro de Enrique VIII y que hace Enrique VIII perdón que hace Tomás Moro pues dice tengo que obedecer al rey pero antes tengo que obedecer a Dios porque dice de que vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma Dios me va a juzgar también le va a juzgar a Enrique VIII entonces yo quiero obedecer a Dios antes que a los hombres como decía San Pedro también entonces no firmó el que estaba de acuerdo con el divorcio de Catalina de Aragón y como eso era alta traición contra el rey que hizo pues ahí están las consecuencias el rey a los que no estaban de acuerdo con él los mató a todos pero a muchos el rey Enrique VIII vació los conventos vació otros hizo una verdadera una verdadera catástrofe y se quedó con los bienes de la iglesia pero Tomás Moro dijo bien yo soy primer ministro le quitó Enrique VIII a ser primer ministro y lo encerró en la cárcel hasta ver si él apoyaba al rey apoyaba algo que no era honesto Tomás Moro dijo que no y lo pagó con la muerte eso se llama honestidad de la conciencia moral no sé si le he respondido hay a cada uno con lo que quiere hacer de su persona porque tendrá que dar cuenta y de hecho Cromwell Enrique VIII al poco tiempo murieron antes de dar cuenta a Dios porque hemos dicho al principio que la fundamentación de los valores está en Dios que aunque aquí no tengamos justicia perfecta en el otro mundo sí que tenemos la justicia perfecta y que hay que actuar de cara a Dios que es el infinito axiológico si tuviéramos más en cuenta a Dios y que tenemos que darle cuentas de lo que hacemos la política iría de otra manera y que Tomás Moro es el patrono de los políticos precisamente de los abogados porque era abogado y de los políticos dejó todo hasta la propia vida pero nadie corrompió su conciencia una conciencia madura basada en los principios éticos y en la ley de Dios Dios me tiene que juzgar no nos damos cuenta en nuestra sociedad que no solamente es vivir aquí sino que Dios me tiene que juzgar y que lo que estamos haciendo aquí preparar la vida eterna vivimos como si Dios no existiera y no lo digo solo por la religión católica otra religión no lo digo como decía Kant como justicia humana o sea si no si aquí en esta vida no somos honestos entonces ¿qué hace? si Dios no existe todo está permitido si la justicia no me pilla puedo seguir haciendo el mal no tenemos la conciencia moral es la voz de Dios él es el infinito axiológico y decía Kant que no se podía demostrar la existencia de Dios decía pero tiene que existir una justicia perfecta que es la que estamos todos buscando que no se da en este mundo tiene que haber una justicia perfecta en el otro mundo porque la inmortalidad del alma está ahí porque si no este mundo no tiene sentido que unos hagan el mal y se vayan tan bien maravillosamente que otros hagan el bien y lo pasen tan mal hay que vivir de cara a Dios y nuestra sociedad le está faltando ese vivir de cara a Dios y el sálvese quien pueda que no se salva a nadie al contrario pues está llevando mucha corrupción si yo sé que tengo que dar cuenta a Dios vivo de otra manera ¿no le parece? pues eso he respondido perdónenme que se le he dado una conferencia pero una otra pregunta bueno ¿qué es lo que les habrá? ¿les puedo preguntar yo? ¿sí? ¿les puedo preguntar? ¿qué les ha aportado? ¿qué es lo que han sacado en conclusión? de esta charla tan larga que les he dado porque quería preguntarles no les voy a preguntar solo a ustedes que están aquí les tengo de conejillos de India si se dan cuenta pero bueno yo les agradezco su participación porque ha sido más rico sino así es mucho más rica pero si alguno quiere también decir lo que le ha supuesto esta conferencia esta charla pues sería interesante también oírlo en línea así que a ustedes sí que les voy a preguntar de les pongo mucho compromiso ¿no? no es muy importante esto en nuestra vida profesional en la ética al ser nosotros éticos en el día nuestros principios bien que tenemos bien esclarecidos podemos tomar decisiones que lleven al crecimiento de las empresas en las cuales trabajamos en las que acortemos no solamente para el crecimiento de los sueños de las empresas sino también con el resto de personas con las que interactuamos clientes proveedores cantores entonces eso nos permite que todas nuestras acciones que sean tomadas de una forma correcta una forma ética nos lleven a cumplir de esta forma hacer más tener un desarrollo correcto para la empresa y tomar decisiones acertadas y no ser después en las dificultades de que hice malas cosas y de pronto mi empresa se vaya a la quiebra entonces eso es muy muy importante para el bien común de todos los que trabajamos exactamente el bien común empieza por tener la conciencia tranquila y luego porque esto redunda en un bien empresarial efectivamente no es no es nada superfluo es una necesidad efectivamente muchas gracias bueno considero que es que es importante el tema de la ética primeramente tenerlo bien claro nosotros desde un ámbito personal que tan buenas personas somos como van a influir nuestros actos en nosotros mismos y en nuestra familia con la gente que estamos en el día a día y como tenemos que aplicarlo en nuestro trabajo pues considero que es importante que el buen comportamiento el buen ejemplo los valores los principios la gente los vaya viendo y los replique o sea la mayor satisfacción que una que una persona puede tener es que de lo que ven las buenas cosas las buenas acciones que ven en mí las puedan replicar y que eso ayude a que si es en nuestro trabajo en tener un buen ambiente laboral si es en nuestra casa tener una buenas relaciones familiares eso considero que es importante y que nos ha ayudado mucho pues su su exposición y esto creo que es importante entusiasmar con los valores hay que entusiasmar es así contagiar con estos valores porque es hacer una sociedad más humana más vivible más amiga más hermana muchas gracias a ambas y por su paciencia también porque bueno en realidad yo comparto lo que dicen las compañeras la ética actualmente en los negocios a veces como que falta tal vez retomar esa visión ética a nivel corporativo a nivel gerencial pero cada uno desde nuestras acciones y desde nuestros actos podemos también ir mejorando ese ambiente y lograr que un área inicialmente pueda cambiar y así esto se puede trasladar a los demás entonces empezar con mi actitud y con mi con mi comportamiento ético que la mejor nuestra es un ejemplo además lo que usted nos decía o el ejemplo muy claro que nos puso de las gafas todo está como yo lo miro y no realmente esa es la verdad a veces uno se enoja o se malinterpreta las cosas porque no se no se despoja una vez de su egoísmo o no se despoja de mi capricho capricho el orgullo el orgullo entonces aprender actuar de otra manera eso también eso es parte de la ética y a veces no lo vemos simplemente digo actuar mal contra mí pienso sobre mí y no me ubico en el lugar de la razón eso me llamó bastante la atención un ejemplo bueno hay una de las compañías éticas un punto importante dentro de las empresas en la toma de decisiones entonces primero creo que debería ser una auto evaluación de cómo soy yo como persona y cómo puede influir mi actitud en el desempeño laboral y el hecho de yo tomar una actitud positiva basada en valores y en principios puede generar una cadena a nivel de la empresa y obviamente el tema de que una empresa haga las cosas bien puede ser reconocida y la gente puede percibir eso y eso es importante para una empresa entonces de pronto la ética creo que viene desde nosotros y de pronto a veces es muy difícil decirle a alguien lo que debe hacer cuando esa persona no tiene esa predisposición o esa visión de cambiar sabiendo que está haciendo las cosas mal porque a veces son reacios a esos cambios le pongo un ejemplo voy a ponerle un ejemplo no sé si ha terminado y luego le dejo continuar le pongo un ejemplo yo recuerdo esto en el ámbito de la educación un joven que no quería estudiar iba a la psicóloga otra psicóloga otro psicólogo no había manera hacían lo que podían claro me lo trajeron porque me he dedicado muchos años a resolver conflictos familiares y personales bueno a ver que no que pasa convoqué a la familia diciéndoles bueno no deben compararlo etcétera pero hable con él aparte dime a ver qué es lo que te gusta que en fin bueno pues esto tal y qué tal vas en el qué carrera quieres hacer pero tú no quieres estudiar nada y de qué vas a vivir yo de mis padres y sabes que tus padres no van a vivir siempre y se van a morir y tendrás que ayudarles cuando sean mayores y si tú no te preparas ahora mira vamos a pensar en el futuro si tú estudias te preparas tienes una profesión ahora podrás valerte por ti mismo en el futuro si no fíjate cogemos el otro camino no haces nada ahora tal 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 y a qué te conduces tus padres no van a estar siempre entonces tú vas podrías terminar siendo un vagabundo viviendo en la calle o a lo mejor tomando drogas o vendiendo drogas es decir mira a ver que elige porque tenemos que elegir es que no nos podemos o sea la ética y la libertad la tenemos que ejercer siempre forma parte de nuestra forma de ser de nuestra realización personal no es un lujo es una necesidad elige de las dos cosas cuál quieres hacer no claro cuando se vio como vagabundo debajo de un puente en la calle no 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 claro estudiar claro tengo que estudiar porque además tu trabajo cuál es tu trabajo ninguno ah ninguno sí sí tú tienes un trabajo es estudiar porque la sociedad te está pagando a través de tus padres y del centro educativo te está pagando todas las cosas para que tú sigas estudiando para que tú te formes y te valgas por ti mismo no solamente te valgas sino seas un buen elemento para la sociedad que ayudes a la sociedad positivamente no claro claro bueno si de cuenta no no claro tengo que estudiar cambio de actitud estaba reacio vamos a ver a qué conduce una cosa y otra es poner a la persona en hablar sencillamente para que la persona no decirle tienes que hacer esto no no vamos a ver a qué conduce de forma realista tu actitud y tu comportamiento como esto de la empresa ¿a dónde conduce? pues si seguimos engañando engañando la empresa se va a picar si somos buenos trabajadores y hacemos con honestidad las cosas la empresa va a seguir adelante elige hay que elegir que supone más esfuerzo sí pero lo otro la vagancia no va a ningún lado sí que va a estropearse entonces vas a ser más feliz cuando te valgas por ti mismo compruébalo ya verás bueno este chico empezó a estudiar cambió es decir a veces a las personas nos tienen que poner delante no lo que como he hecho antes con ustedes ¿verdad? usted tiene que hacer esto y lo otro no ¿qué cree usted que debe hacer? ¿a dónde le conduce esto? y que la persona reflexione es decir que la persona interiorice personalice interiorice entre en su conciencia y reflexione a ver si lo que está haciendo a qué le conduce lo que está haciendo porque hasta que la persona no entre en su conciencia y en su conciencia hasta que no entre dentro y no se dé cuenta aunque le dejan 40.000 cosas no lo va a hacer hay que motivar a la persona pero motivarla desde dentro es decir que se dé cuenta primero que tiene que valerse por sí mismo y segundo que tiene que cumplir una misión en la sociedad en este caso tú te casarás o tienes una familia tienes que alimentar a tu familia y ayudar a tus padres es hacerle sacar del egoísmo de esa permisividad de ese relativismo de ese paternalismo en el que le habían puesto sus padres para llevarle al ámbito de la responsabilidad personal que es lo que nos construye con esfuerzo pero el esfuerzo forma parte de la vida y es lo que nos desarrolla lo que nos hace crecer no sé si he respondido un poquito si si le dejo terminar si quiere porque le he cortado en la en esto si si bien pues yo les agradezco no sé si hay alguien que quiera intervenir que quiera lo que le ha servido esta o lo que no le ha servido en fin o alguna objeción que también también puede haber ¿eh? hágame la pregunta hágame usted la pregunta dígame un rato sobre el ejercicio que les hizo dar a los compañeros de resolución de conflictos entre dos personas sí dígame por ejemplo en el tema de infidelidad matrimonial sí ya bueno el esposo es sincero conmigo y me dice que me fue infiel entonces personalmente a mí me sería muy difícil perdonar cuando el último paso del proceso era perdonar ¿no? perdonarse y resolver el conflicto pero una infidelidad como les digo personalmente para mí sería muy difícil llegar al último punto del perdón entonces ahí como actúo no sé para mí yo no me perdonaría claro mire hay un compromiso porque de alguna forma él ya ya faltó el respeto a la relación sí vamos a ver perdonar en esa situación que es porque la fidelidad es cortar el matrimonio porque el matrimonio tiene que ser uno y tiene que ser fiel compromiso fidelidad o sea son fundamentales ¿no? son bien entonces es un asunto grave ¿no? la persona tiene que si ya ha dicho pues yo quiero cambiar pero tiene que cambiar de verdad y tienen que hacer juntos una vivir juntos no solamente el ámbito sexual sino el ámbito de la comunicación de los proyectos de la vivir en común porque el matrimonio no solamente para realizar el acto sexual sino para vivir en común ¿no? toda la vida o sea dialogar conocerse intercambiar comunicarse ¿no? y divertirse juntos y del matrimonio pues con los amigos de una o de otra pero juntos en matrimonio ¿no? bien entonces si ese proyecto de vida y ese amor está con la ayuda de Dios que hay que pedirle que nos ayude a perdonar y está ese compromiso sí que se puede perdonar pero y se debe perdonar y se necesita la ayuda repito la ayuda de Dios o de un sacerdote o de la confesión de la eucaristía y se necesita pues incluso una ayuda una terapia una ayuda para poder ser fiel y seguir perdonando pero el perdón significa hay algo que es como si no hubiera pasado nada eso es lo que cuesta de verdad vamos a ponernos en el ejemplo de Cristo ya digo que el perdón sin el modelo de Cristo es difícil padre perdónales que no sabe lo que hace entonces hay que dejarse ayudar por Dios para esto es una decisión que el amor perdona pero significa que el otro tiene que tener un compromiso serio y restaurar el matrimonio porque a lo mejor ¿por qué ha habido esa infidelidad? hay que preguntarse también ¿por qué ha habido esa infidelidad? ¿por qué hemos basado el matrimonio solamente en la relación sexual? ¿por qué no tenemos un proyecto común? ¿por qué cada uno va por su sitio? ¿por qué? hay que dialogar volver a retomar de nuevo y ver cómo podemos salir adelante juntos porque la esposa también en este caso si es el esposo pues la esposa también tendrá que ver cómo ayudar a su esposo a que no sea infiel si ve pornografía o se ve mucho internet fuera eso fuera si usted si se va con sus amigotes por ahí pues no vamos juntos ayudarle también porque el matrimonio repito como dice Michel Coase hay que casarse todos los días y casar todas las partes de nuestros seres la espiritual la afectiva y la biológica o sea la física ¿no? porque es un amor especial y esa apertura a la vida y ese ver juntos con nuestros hijos y ese amar de verdad y amarse de verdad que significa compromiso fidelidad cuidado atención significa vivir como con ese compromiso esa responsabilidad no como solteros y poniéndolo fundamental en el ámbito espiritual en el ámbito de los valores de lo que es el amor de verdad que engloba la sexualidad pero no se limita solo a la sexualidad no sé si he contestado sí dígame el tema este me dice la falta de veracidad puede aplicarse para la consecución de principios éticos claro si lo entiendo bien si he entendido bien lo que me dice esta pregunta tiene mucho que ver porque hemos dicho que la veracidad es la honestidad y la honestidad y la autenticidad significa que yo me dejo guiar por los principios éticos universales los derechos humanos y los valores y los super valores y englobados todos en el amor en el honor entonces si yo me dejo si yo vivo la veracidad la honestidad evidentemente tengo que vivir estos valores y los tengo que vivir con autenticidad no unos pocos o unos sino todos por eso la veracidad tiene mucho que ver con los principios éticos es la vivencia de sus principios éticos le agradezco mucho la pregunta o la aportación no se si hay alguna otra pregunta o aportación alguna otra no entonces cortamos ya terminamos si pues les agradezco no se si tienen alguna otra les agradezco mucho haberme escuchado la paciencia que han tenido disculpenme porque he sido muy larga en fin yo espero haberles aportado algo y les agradezco también el interés que tienen por formarse en la en este ámbito de los de la ética que es tan fundamental que parece que es opcional no es opcional los puedo vivir los valores o los antivalores si vivo la verdad digo la verdad y si no vivo la verdad digo la mentira y si respeto a los demás la respeto y si no falta el respeto o sea es que no hay términos medios por eso dice Cristo tú si es si y tú no es no él es que no se que más o menos no no todo lo demás viene del maligno todo lo nos nos desconstruye entonces les animo y les animo a revisarse también y a practicar esto que es este resolución de conflictos en el ámbito familiar esto que hemos hecho antes y en el ámbito laboral y todo está basado en el evangelio o sea en la las enseñanzas de Cristo yo como católica amo mucho a Cristo a la iglesia y me he dedicado a formar a resolver muchos conflictos a lo largo de a lo largo de mi vida aplicando el evangelio pero es necesario para vivir el perdón para vivir esto la confesión con el sacerdote la eucaristía leer el evangelio ayudarse espiritualmente con una dirección espiritual para revisarse constantemente porque saber los valores no significa vivirlos hay que revisarse constantemente en ellos pues muchísimas gracias y que sean muy felices muy santas muy felices muy santos y sé que van a hacer una una labor profesional maravillosa así que adelante adelante